se va a poner en movimiento, estamos esperando a Ramón Cabrera en un minuto nomás se pone en movimiento estamos desde el club Bando Norte ya lo que es la parte de afuera, la parte exterior estamos esperando a Ramón Cabrera se va a poner en movimiento Cárcelovia cronómetro cero esto es FMGPU Radio Riva estamos saliendo en vivo 5 barra 5 ¿cómo estás Gustavo? bien, esperándolo con la alargada se está por poner en movimiento ya estamos fuera del club Bando Norte con esto de la alargada bien, acá tiene el móvil atención, aquí estamos en vivo con esto que es FMGPU 103.7 nos vamos a acomodar en el móvil estamos acomodados en el móvil del uso, familia que está por poner en movimiento ahí tiene Ramón junto con lo que va misión acá está Ramón Cabrera listo vamos nada, nada vamos en movimiento bien vamos a ver bien bien en azul está en Maluta 22 22.37 de competencia realmente vamos a ver a gran nivel se puso la categoría especial vamos a dejar que pase la categoría especial tenemos que dejar que pase la categoría especial ahí Ramón tiene que indicar que tiene que estar más pasada la categoría especial se va a poner en movimiento atención se largó la categoría especial se va a poner en movimiento veremos en esta ocasión veremos cómo se desempeña realmente los facetas de gran nivel y de gran quisequilla que están disputando esta prueba porque van a disfrutar cuando pasa una de las damas en la categoría especial atención mucho nerviosismo en lo que es la largada se pone en juego estos 6.000 pesos para el primero de esta maratón de los años 2015-2016 lo vas a vivir lo vas a sentir por la radio FMG 103.7 atención que se pone en movimiento falta falta, falta poco se va a poner en movimiento lo que es esta competencia está saliendo bien bien lo dejamos ahí para que tenga ese torno acá está bien si estoy bien bueno veremos cómo se desempeña cómo va a ser el desempeño de los grandes que realmente se han dado en cita para esta competencia aquí tenemos estamos observando grandes corredores de nivel nacional y por qué no de nivel internacional que realmente se han dado en cita a esta prueba muchos corredores de damas y caballeros de gran nivel eso es lo más importante eso es lo más importante que vamos a ver hoy Julio tengamos a mano lo que es el listado de los atletas elite porque a través del número borsal vamos a poder hacerse el dato lo que es por supuesto que se han gustado de la rioja Brian Burgo de río cuarto Ronald de Kenia Miguel Ángel Guerra o el mito Guerra de 25 de mayo Marcelo Fabricio de Rosario Pedro Gómez Tucumán Pedro Barroso de justo de ahora Fernando Barroso de San Luis Claudio Palacio General de ESA y Agustín Toledo y Juan Pablo Jorge Clacol va a estar con él una leyenda del atletismo viene a correr en 40 minutos es un tramplantado de riñón realmente una leyenda del atletismo ganador de varias ediciones del Maratón Internacional de la República Argentina que era ex salidas y por supuesto hasta que Antonio Silo mejoró el récord del maratón el poseedor del récord del maratón en la distancia de 42 kilómetros así que estamos justamente vamos a tenerlo enseguida en nuestro micrófono y está presente Juan Pablo acá bueno ¿cuánto estamos Ramón del año nuevo? estamos a 15 minutos del año nuevo ya estamos muy prontos a que finalice este y demos comienzo a un año más vamos a estar relatando en este recibimiento del año 2016 con este maratón de los dos años desde acá Río Cuarto provincia de Córdoba de Córdoba estamos frente es el Parque Sarmiento y frente del Club Banda Norte estamos en la misma calle un circuito nuevo se dijo ahí los organizadores que han hecho la invitación a toda la vecindad por donde va a pasar el recorrido así es Julio se ha hecho casa por casa el seguimiento vemos mucha gente en la alargada realmente y bueno bajo estas condiciones climáticas realmente se va a disfrutar una gran carrera es una noche ideal no hay viento está calmo realmente una temperatura muy acorde para hacer este tipo de disciplina así que vamos a ver antes que continuemos ahí las atletas damas por supuesto por supuesto que damas la integran Rosa Godoy Mario Vejero campeona nacional de maratón Rosa Godoy viene de selectivo para los Juegos Olímpicos no ha tenido la suerte pero está ahí a 2.41 2.42 en el maratón maravilloso el trabajo de Rosa está Isabel Quinsao de Unquillo Verónica París de Río Cuarto Silvana Cacialvilini de Río Cuarto Deixi Santelian Río Cuarto Patricia Ponce Santa Fe y Andrea Lazzarini de Santa Fe son los atletas de élite que es lo que nos ha hecho llegar el departamento de prensa de la asociación atlética Banda Norte ¿Qué pronóstico tenemos Ramón para Deixi Santelian? yo creo que las chicas van a hacer una gran casera va a hacer una casera muy estratégica Julio recordemos que estas atletas más que todo de correr en pista corren mucho en calle así que van a tratar de estudiar si lo que más puedan y bueno vamos a ver una casera muy muy linda recordamos que vamos recordamos a nuestra familia que también nos están escuchando Julio un abrazo acá a la distancia que pasen un feliz año nuevo a todos no vamos a poder pero de todas maneras ya están solicitando empiezan a golpearse las malas estamos muy pronto vamos a recordar también que está la presencia junto a los hermanos Barroso la presencia de Manuel Cáceres una atleta que está corriendo hoy este año 2015 bajo los 35 minutos cogió el Mar del Plata la razón del mar se puso el movimiento se largó la competencia se largó se puso el movimiento se puso el movimiento se puso el movimiento pero realmente métalo métalo lo que está lo que está saliendo el ritmo que se salió se salió a un ritmo muy elevado así es Ramón cuando va comandando en primer lugar por el centro de la calzada vamos vamos atención vamos vamos atención se viene se viene el flaco mito guerra en el número 742 el flaco mito guerra se viene el flaco mito guerra se viene el flaco mito guerra atención que está Julio Ronor lo vemos a Gustavo Frencia lo vemos también Realmente atletas de gran jerarquía de clase mundial realmente van a dar notable notable que se ature el vehículo que se ature el vehículo que gire rápido porque realmente han salido al ritmo impresionante se tiene que estirar el pelotón atleta de clase mundial vamos vamos atención se quedó un poco el móvil los comisarios que se trajeron acá el móvil de su familia fue porque se demoró y los atletas vienen a un ritmo muy muy fuerte como los repetimos os estamos observando os de oro de clase mundial porque realmente está el kenyata está el alzano Fabricius está el chico de realmente de los miojas que anda muy fuerte presentamos este clasificador completamos el flaco Miguel Ángel Guerra el de 25 de mayo 1 minuto 56 de competencia gran cantidad de público gran cantidad de público 2.06 2.07 marcas del oficial bien el ritmo ha sido altísimo bien lo vemos por el centro de la calzada de musculosa naranja lo vemos lo vemos al flaco Mitoguerra detrás hace en fila india muy fuerte el ritmo lo vemos a Marcelo Fabricio de Catamarca en tercer lugar en tercer lugar lo vemos al kenyata Julio Ronor también lo vemos a un gran gran sismo también lo vemos al atleta Brian Burgo que se sumó llegó llegó el atleta de Río Cuarto provincia de Córdoba llegó llegó Ramón al grupo puntero el cordobés Brian Burgo está Brian Burgo pude contabilizar un ritmo bajo de tres minutos en mil Julio están girando a ciento a ciento a ciento pasos por minuto una sancada impresionante se puede vivir el ritmo de la carrera con la velocidad que dan los vehículos hay un grupo de doce colegores distanciados va a ser una carrera impresionante mucho público por acá por lo que es la curva acá en esta curva atención que ya estamos por la avenida ha girado Vito Guerra primero en la esquina Vito Guerra se trae por la toda cuesta muy bien Ramón lo vemos al flaco Vito Guerra que tomó una actitud demoledora en esta maratón de los dos años vamos a ver si soporta el ritmo Ramón el flaco Vito Guerra el ritmo es muy sostenido Julio puede sostenerlo realmente corre como si realmente estuviera paseando lo hace tan cómodo tan cómodo que se siente realmente vamos bien los tiene que nos aturemos atención las bombas de estruendo se siente un cordón humano aquí estamos cruzando el puente nuevo bien estamos cruzando el puente nuevo Ramón bien debe pasar atención atención que apuran acá es demoledor el ritmo que trae trae un ritmo impresionante el atleta Miguel Ángel Guerra ha superado a los atletas de la categoría especial vamos por el puente Ramón el puente antiguo es el que se giraba en contra en la otra edición sería el puente colgante que han realizado que lo vamos a pasar sería el puente anterior vamos a decir para no confundirlo vamos a mucha gente en la rotina Julio increíble la cantidad de público que se ha delgado a la calle se esperan 150.000 personas que puedan ver este espectáculo vamos a dar ese clasificador lo presenta lo presenta óptica Moyano se viene cerca la rotonda lo vemos al flaco Mitoguerra muy muy fuerte el flaco lo sigue lo sigue ahí da tiro escopeta lo sigue el flaco Gustavo Frencia no quiere aflojar no quiere aflojar el flaco Mitoguerra el de 25 de mayo salió muy fuerte hizo que los autos comisarios debieran acelerar realmente 40 de competencia atención el ritmo es muy sostenido el cuello del atleta realmente un ritmo muy alto lo podemos ver con la velocidad que realmente se está desplazando en la carrera pudimos ver también al atleta Pedro José Barroso ahí en el grupo puntero no pudo sostener seguimos los primeros kilómetros pero lo vemos que se ha recuperado atención ritmo impresionante lo que está dando este atleta el de 25 de mayo Miguel Ángel Guerra viene comandando por el centro de la calzada de lo que es las calles de Río Cuarto la policía de tránsito que va abriendo el camino se está empezando a estirar el rumbo el grupo realmente se ha hecho ya lo que tenía que ser se ha estirado demasiado ya se dio alcanza la silla de luna bueno realmente la carrera va a un ritmo impresionante pueden sentir ustedes las sirenas la gran carrera de público que se ha dedicado a la calle Río Cuarto justamente está celebrando el paso del 2015 al 2016 a puro atletismo a nueve minutos del fin de año se acerca al 2016 por la calle de Río Cuarto la gente que se ha volcado a la calle en un circuito nuevo esta edición número 38 se viene se viene el flaco el flaco el de 25 de mayo viene pegadito pegadito se viene Gustavo Frencia este ganador del año pasado Ramón así es lo que sí podemos ver es que están en excelente estado físico excelente estado físico porque el grupo del puntero Julio viene como si estuviera paseando están corriendo bajo de 3 minutos el kilómetro el aplauso el aplauso del público que está viendo el paso el paso de los punteros primero 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 por las calles de Río Cuarto el flaco mito guerra no se quiere entregar no se quiere dar por vencido quiere quedarse con esta edición 38 lo sigue muy de cerca lo sigue muy de cerca quien lo sigue Gustavo Frencia y Marcelo Fabricio así es con este marco y en esta en esta maratón tan prestigiosa realmente vemos el nivel que se ha volcado hoy o que realmente hemos buscado los organizadores de tener una gran una gran carrera lo vemos en este pelotón compacto de 1 2 3 4 5 6 atención que vamos a entrar a la calle 3 2 1 1 top 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 para los punteros primero 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 por la calle acá de Río cuarto el de han pasado el kilómetro 3 el kilómetro 3 han pasado han pasado en 8.55 Julio 8.55 han pasado los 3.000 metros impresionante impresionante Ramón este ritmo están corriendo muy estratégicamente Julio en el pelotón vienen 10 a 12 corredores mucha estrategia se viene se viene sobre el kilómetro 3 y medio se vienen los punteros este clasificador este clasificador que presenta la gente de la de Río en calle sucursal Esteban Adaro y justo ahora con su nueva sucursal en calle Avenida el fundador en calle Avenida el fundador está la nueva sucursal de la de Río presenta primero primero Ramón el flaco Mito Guerra Mito Guerra primero está corriendo como si realmente no sintiera esfuerzo realmente notable notable la técnica de este atleta realmente muy bien alineado con una soltura increíble y está primero está un ritmo de 3 kilómetros maravilloso lo que se está viviendo atención Ramón novedad de la competencia sabe quién tomó el mando de la competencia diga, diga, diga el kenyata nuestro amigo Julio Rono Julio Rono lo acaba de superar mire estamos en el 3.100 vamos para el 4 y ya están palo y palo son tres los punteros son tres los punteros en esta 38 edición maratón de los dos años lo vemos al flaco Mito Guerra lo vemos a Gustavo Frencia y lo vemos a nuestro querido de Kenia Julio Rono están comandando los primeros kilómetros acá por excelente Julio excelente Julio vemos gran cantatural de público realmente muchos chicos viendo esta carrera realmente cada carrera creo que deja un legado para la posteridad porque muchos chicos a lo mejor quieran ser atletas todos los que están en la calle en este momento inmediatamente Ramón que tomó la punta el kenyata el Julio Rono lo sobrepuso con una actitud el flaco Mito Guerra como diciendo ¿dónde vas? ¿dónde vas? le dijo al kenyata ¿dónde vas? que acá te tengo de acá te tengo de acá estoy ahí está le demostró que realmente puede correr a ese nivel del kenyata muy bien lo demito no dejó no se a milanó lo tiene ahí lo tiene ahí y usted lo está viviendo acá por Radio Ría Radio FM en el que fue 103.7 cuando vemos el ciclista todo iluminado todo iluminado con sistema LED que bárbaro maravilloso son los personajes una novedad cuando lo vemos el flaco Mito Guerra Mito Guerra nuevamente en la punta se viene Julio Rono con el flaco Mito Guerra que ritmo que trae el flaco se viene se viene por el kilómetro cuatro y medio atención al parcial vamos a tomar este parcial mucha gente acá la gente que ha salido en este circuito nuevo el saludo acá de la gente muy bien realmente Julio está yendo a la meta con un ritmo impresionante y con mucha actitud es muy importante esto el saludo el saludo Ramón de los vecinos acá estamos saludando establecemos estrellas de cine acá saludando a todo el mundo levanta la mano usted Ramón el estrella por supuesto acá feliz feliz 2016 para todos para todos salud queridos acá mandamos salud mejores augurios excelente presentamos clasificador son dos los atletas de punta son dos los atletas el flaco mito guerra el miguel ángel guerra y el geniata mito guerra y el geniata realmente le han sacado distancia confederable al segundo pelotón están corriendo a un ritmo muy sostenido Julio en ningún momento se les ve que vayan a recaer mucha gente sale con agua a la calle qué lindo gesto qué lindo gesto son abastecimientos Ramón el kilómetro 5 acá presupuesto abastecimiento para nosotros se viene se viene el flaco va comandando la competencia con el geniata Julio Ronor no se quiere entregar Julio le está haciendo la pata al flaco muy bien muy bien este geniata que se viene este geniata que se la trae por la calle de Río Cuarto estamos viendo a un ritmo calculando 30 kilómetros 30 kilómetros más o menos se mueve el pelotón y nos siguen tocando vecina vamos a girar Julio cuidado acá vamos el 1150 ha girado 3 2 1 lo vemos ya bien ha girado que es el ritmo que giraron Julio impresionante se le pegó el perro 1440 de competencia impresionante el ritmo que acaban de girar ese giro cambiaron del ritmo Julio vamos a tener ese con Ramón vamos a tener muy probable que vamos para el récord del circuito una noche espectacular Julio espectacular una cadera soñada Julio estamos viéndola a Julio y les da un gusto de transmitirla para todos ustedes copa va copa viene atención Ramón viene atención viene se sumó uno le dio el escapo se le escapó se le escapó no sé en qué momento se le escapa quiere darle vamos muy fuerte van a superar al reloj Ramón quiere le dan casa quieren tener compañía los dos van a tener compañía Julio Ronos y Miguel Ángel Guerra se va a acoplar otro atleta más ya vamos a ver quién es el otro que se acopló muy fuerte giraron este giro bien Ramón me parece que es Brian Burgo me parece que es Brian el joven de Río Cuarto que se quiere acoplar a los punteros 16 minutos de competencia vamos en la mitad de la prueba mucha gente mucha gente muchísima gente en el circuito tuvimos que distanciarlo un poquito y nos vamos a dificultar la transmisión permítame darle la mano feliz año nuevo 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 Río Cuarto que siempre nos acoge todos los años realmente acá somos todo el mundo verá que somos unos locos pero en mi caso particular yo hace 24 años que vengo a este evento y realmente no ha cambiado nada no ha cambiado nada a pesar de que ha cambiado el circuito la gente está toda en la calle el saludo para la gente de Luzo Famía que acompaña acompaña al equipo La Voz de la Treta en el móvil en el móvil de Luzo Famía mucha gente levantan la copa vamos gritando mucha gente por un año 2016 con mucho deporte mucha vida sana desde acá de Río Cuarto La Voz de la Treta bueno queremos volver a ver la carrera bien saludo de todos lados recibimos Julio muy bien bien acá el patrullero Ramón delante después el patrullero que nos está dificultando ver la carrera ahí está son dos porque realmente el ritmo es muy rápido tuvimos que adelantarlos un poquito y ahí vamos a volver a ver las incidencias de la carrera está Ramón está los dos punteros todavía siguen los dos punteros se viene se viene Brian Brian está en tercer lugar le quiere dar casa a Julio Rono y a Miguel bien bien el flaco que se la trae el de 25 de mayo provincia de Buenos Aires bien acá venimos con el reloj guía realmente llevamos 18.05 18.05 de competencia y esto sigue gran forma gran forma y gran nivel Julio muy bien excelente la tablera desempeñada por los demás colegas que van en otra camioneta bien hemos quedado con la cablera feliz año quedamos con la cablera nosotros vamos a ver adelante nuestro ahora lo podemos ver el primero 18 minutos Ramón de competencia 18.36 de competencia zona de subida Ramón espectáculo el queñata el atleta de 25 vamos vamos que se vienen nos alcanzan vamos se viene se viene muy fuerte viene una bajada en esta bajada miren Julio como bajaron que fuerte que vienen miren tienen en punta de pie Julio punta de pie Mito Berla y Julio Rono para la foto para la foto para la foto lo tenemos a 20 metros nuestro que se adelante lo que nos alcanza de nosotros se viene se viene venimos con la carrera Mito Guerra vamos Mito vamos Mito vamos Ruyo vamos nosotros por supuesto estamos para estar a sentir por supuesto van a 3 minutos el kilómetro vienen en punto los pies Mito es la piel de gallina Julio como no va a tardar en la carrera a este ritmo impresionante tenemos que decir la estrategia de Miguel Ángel Guerra mire lo que hizo dejó en la curva que pasara y lo dejó a Julio Rono algo está planeando le dejó la bajada a Julio me saldó que yo te atoro ahora viene nuevamente muy estrategia muy estrategia Julio también viene haciendo lo suyo bien vamos a quedar a 50 metros 60 de la carrera quedó 20 minutos Ramón de competencia casi estamos ya en el 20-25 Julio 20-25 Julio realmente están tratando de correr con mucha estratégica mucha estratégica bajo estas condiciones climáticas tiene que salir una marca muy importante Julio zona de pendiente acá se bajó un poco el ritmo porque corrieron muy rápido la primera parte Julio ¿cuánto fue la bajada esa quizás? vienen a 2.50 2.50 abajo abajo muy bien nos saludan todos nosotros también como debe ser estamos en vivo estamos en vivo por supuesto ahí un abrazo para Gustavo que si él no estuviera en los estudios esta carrera no se podría haber transmitido un abrazo Gustavo que has dejado en tu familia por seguir nuestras locuras una locura linda Julio que sabemos que todos los runners están pendientes de este evento le mandamos un saludo a Karina Jofré ahí en Cuchi Corral le mandamos un saludo a la gente de Potero de los Fures ahí a a Volcán ¿quién está en Volcán Julio? nuestra amiga Claudia Claudia Delgado por supuesto Leandro París ahí a toda la gente de Pista Libre que trabajó muy bien este año el amigo Leandro Fernández Leandro Fernández y realmente tantos tantos a los entrenadores Julio que sin ellos esto no sería posible feliz año a los entrenadores de atletismo de la provincia de San Luis así es realmente notable lo que han hecho nos hemos distanciado Julio saludo por un motivo especial motivo especial que la carrera tiene a gran ritmo acá acá Julio vamos a bajar un poco así tenemos a los atletas atención que todavía tenemos los punteros presenta presenta este clasificador lo presenta la gente la gente de avenida automotores la esquina del automotor en avenida italia y calle ejército de los andes mucha gente mucha gente en esta rotonda Julio increíble la cantidad de público que hay en toda la carrera se calculan 50.000 personas que van a ver este evento ahora se viene el puente ahora estamos en el puente nuevo se viene el puente nuevo se viene el puente nuevo este es un puente fantástico para par codo a codo se han puesto los dos no quiere tirar ninguno de los dos a la par viene al ritmo una competencia a ritmo codo a codo Julio se compuso se recuperó pero el placo mito guerra no le quiere dar ventaja le dio ventaja un rato como para él recuperarse y volvió a tomar el comando de la competencia pero Julio se le puso a la par no quiere regalar nada Julio Rono el Keniata atención este físico diminuto del Keniata muy diminuto un físico nos dijo Ramón una vez el Keniata que pesa 48 kilos 48 kilos realmente van a acertar el puente nuevo fantástico este puente muy bien iluminado pasando malo el puente muy fuerte Julio vienen a un costado del cordón realmente maravilloso el ritmo que trae impresionante vamos a cambiar el ritmo de flaco cambio el ritmo en su vida Julio increíble lo que estamos viendo están cambiando el ritmo en la subida Ramón quiso dejarlo el flaco mito guerra en la subida a Julio pero no puede no puede creo que Julio no se va a entregar de ninguna manera creo que vamos a ver en el final un final memorable Julio Ramón lo que ya estoy preocupado no se si el atleta argentino el flaco mito guerra pueda soportar si muerto al final pero van los dos los dos van rumbo a la meta de manera muy importante ya salieron del puente nuevo salieron del puente nuevo Ramón la gente les saluda acá en el giro realmente saludamos saludamos ahí bajemos un poco vamos ahí con el top se vienen los punteros una esquina donde se han juntado mucha gente atención vamos a hacer el top tres dos uno hemos tenido un problema el juego mecánico Julio se nos ha desprendido el embrague vamos con el embrague desprendido nosotros realmente bueno tenemos todo para contar después Julio así que tenemos fallos mecánicos en nuestro móvil bueno nos hemos distanciado por ese motivo nos volvemos nuevamente nos van a volver a absorber mucha gente acá en esta parte Julio mucha gente se viene se viene el final atención que nos vamos preparando para lo que es el final 25 25 Julio nos vamos a preparar para la llegada porque va a ser una llegada de película pronostica Ramón para mí para mí ganamito el flaco para mí ganamito lo veo muy entero muy entero lo veo puedo soportar los cambios de ritmo de Julio y bueno volvemos nuevamente a la carrera estamos en carrera nuevamente esos burritos como molestan mire sabe el daño que le hacen a la atleta porque hay que hay que producir el salto Julio eso dificulta muchísimo a la concentración y de llevar el paso de la carrera cuando vamos transitando por la calle Isabel la Católica ya en el kilómetro ocho los dos atletas de punta de esta maratón de los dos años se viene el flaco Mito Guerra se viene el geniata y el geniata Julio Ronor otro cambio de ritmo del flaco otro cambio me parece que lo dejó no, 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 no lo dejó este ahí está ahí Julio esta lo tiene ahí no lo va a dejar la carrera es para ellos no realmente vamos a ver una entrada maravillosa al estadio para mí Samón no lo dejó viene transitando solo ahí espere, espere viene transitando solo el flaco Mito Guerra acá en esta curva atención a estos pianitos como molestan Julio adiós adiós saludos a todo el mundo saludos de Julio saludos de Julio que bien Samón acá se viene el flaco va comandando novedades de la competencia lo vemos primero primero está primero Mito Guerra lo dejó lo dejó a Julio realmente muy buen trabajo cambio de ritmo importante cambio de ritmo importante produjo esta parte acá se siente mucho la carrera Julio las piernas no son las mismas estamos ya en 25 kilómetros casi en el kilómetro 9 ya estamos en la llegada la gente saluda atención que se viene se acerca al final cada vez apretó más el acelerador el flaco Mito Guerra una treta 27.40 Julio 27.40 de competencia vamos a ver cómo aguanta el flaco la carrera la está soportando toda Mito Guerra no le importó nada de la jerarquía que hubiera realmente salió a correr desde el primer desde el primer minuto de la garra yo diría del primer segundo de la gente que hay acá en la estación de servicio de la gente para el competidor para el atleta del flaco Mito Guerra Atención que se acerca a lo que es el giro en la avenida Marcelo Té de Alvear Atención con este tiempo que se acerca mucha gente Julio acá vemos 5.000 personas más o menos esta esquina está llena 3, 2, 1 el flaco Mito Guerra en solitario ha entrado solo entró solo a la recta a la avenida principal donde lo va a llevar al giro que va a ingresar al estadio acá es un mundo de gente 3, 2, 1 ya está en la avenida Alvear mucha la diferencia que ha sacado ya estamos vamos a entrar al estadio Julio estamos en el barrio Banda Norte se van a tirar el record del circuito Julio es muy probable que vamos para el record del circuito Mito Guerra viene primero Mito Guerra viene primero ya estamos ingresando a la calle Estados Unidos estamos ingresando a la calle de Estados Unidos no, ahí no ingresa el puntero Ramón atención al superencial pero vamos vamos atención Ramón se viene 3, 2, 1 ya está Julio ha entrado a un ritmo impresionante él sabe que la carrera de él yo creo que no hay nada para decir no hay nada para decir estamos ya llegando estamos en el parque Sarmiento creo que vamos a ser testigo de mejorar el récord de este circuito se va a batir tal vez el récord del circuito ya está de fondo Ramón el club Banda Norte estamos llegando Banda Norte lo tenemos en nuestra estalla estamos ingresando Mito viene al ritmo impresionante bien ingresamos ya estamos ingresando se viene se viene el final el final ya está el flaco Mito Guerra en el parque Sarmiento va a ingresar a la parte principal acá se va se va se viene el flaco Mito Guerra atención todavía no entra el club ya ingresó el móvil al club atención vamos a hacer el top para el ingreso vamos a hacer el top para el ingreso se viene el flaco Mito Guerra atención va a ingresar 3 2 1 va a ingresar al club 3 2 1 no ingresa el flaco top va a finalizar ole 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 Mito va a finalizar 3 2 1 ganó 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 3 minutos récord del circuito bajate Julio vamos vamos Julio vamos que ni esta vamos todavía no ingresa Julio vamos Julio todavía no ingresa el Julio ahí ingresa el Julio ahí ingresa el remate con Gustavo Frencia no ven ha ganado Brian segundo Brian segundo Brian segundo tercero Marcelo Fabricio Marcelo Fabricio impresionante han mejorado vamos Julio que estamos estamos en lugar a Julio se viene otro final no apareció Julio acá está Julio bien está Julio acá bien está Julio se vienen las llegadas 31 31 34 bien estamos acá con lo que va a ser más finales atención con los atletas de San Luis se vienen los atletas de San Luis todavía no hace el arribo primero primero el franco mito guerra el segundo lugar Brian Burgos tercero Marcelo Fabricio cuarto ingresó el atleta de Kenia Julio Ronor estamos esperando el quinto vamos a ver si ingresa Pedro Barroso ingresa Rosendo Barroso los atletas de San Luis no Julio lo han sacado de distancia muy considerable el pelotón de punta fue impresionante el ritmo que se vivió Julio mire la distancia llevamos 32 15 Julio la distancia que se le ha sacado al pelotón en general maravillosa la tarea desarrollada por los atletas de punta mucho público acá mucho público en el estadio está totalmente lleno estamos acá en el cerrado llegada 32 33 32 34 el ingreso atención que se viene el atleta Gustavo Frencia Gustavo Frencia está arribando quinto lugar para Gustavo 32 45 para Gustavo Frencia impresionante 32 49 para Gustavo Frencia ya con arriba gran nivel gran nivel 3 1 sigue para el atleta 549 3 2 1 para otro atleta bueno siguen arribando 33 05 séptimo octavo el octavo mira usted qué carrera Julio qué impresionante no ingresa todavía los atletas no bueno pero siguen atentos atentos a la llegada de todos los atletas el 1011 acaba de llegar hablamos de Vistico Rivero Vistico Rivero ahí llegó Vistico bien para Carranza Miguel Ángel Miguel Ángel Carranza acaba de arribar con 33 32 los dos San Pachense ha finalizado se viene Pedrito Pedrito Barroso llegó con 33 38 33 38 Pedro Barroso Vistico ahora último ganador de la terna de lo que es el deportito el año en la provincia de San Luis así que destacadísima actuación de Pedrito este año ha corrido todo nos representó en Francia mundial máster y bueno acá Pedro ha dejado una actuación memorable la recorción 33 40 10.300 metros ha corrido un ritmo muy alto el ingreso Ramón de Manuel Cáceres a ver cómo qué tiempo atención el tiempo de Manuel nos vamos a hacer un poco más le mandamos un saludo de acá a la distancia Deguito Barroso que seguramente la debe estar sintonizando y bueno lamentamos no tenerlo acá Diego que realmente hubiera dado una buena una buena actuación de Diego en esta él había entrenado mucho para esto pero no en el último momento desistió y se bajó de la maratón Walter Páez 34 36 para Walter Páez 34 38 para Walter Páez bien Walter felicitaciones Walter muy bien excelente excelente Walter top 15 estamos muy bien el número a posición 46 y el número 312 arribando a la meta muy bien muy bien Walter muy bien excelente bajo los 35 minutos muy bien el tema que Walter es un corredor de pista dos en dos dos en dos Barroso con 35 10 arriba en este momento la línea de la actencia solicitación con sus 43 años haciendo corriendo en 35 minutos la primera de las damas la primera de las damas la número rosa no es rosa no es rosa no es rosa no es rosa atención que se viene Manuel Cáceres viene Lema Cáceres 35 46 para Lema Cáceres 3 2 1 top para Manuel Cáceres 35 50 la chica la ganadora la tucumana que quedó con este 38 edición acá vienen acá vienen las chicas ahí llegó rosa 3 2 1 2 1 segundo ovejera ovejera viene este campeón nacional de 5.000 metros tiene 30 años ovejero realmente maravilloso la carrera de ganar no es fácil ganar no es fácil ganar vamos a ver por la tercera de las damas no es fácil ganarle un juvenil mira que bien que viene el juvenil ese llegó con 36 minutos atención Ramón el tercer lugar pues está Daisy Santelian vamos a ver quien duro tercero vamos a ver siguen arribando las atletas en las damas no aparece Daisy maravilloso la chica ovejero como corrió bien bien un grupo de 6 atletas ahora viene un malón ahora vienen todos 36-45 de competencia recorremos la ganadora fue ovejero la tucumana segunda rosa y vamos a ver la tercera nos está faltando la tercera siguen arribando los atletas vamos por la tercera dama que es la más importante al menos los primeros cinco lugares puede estar Ramón y Santelian llegando por el tiempo 37-09 puede estar Daisy recordemos que tiene 38 minutos me hubiera gustado que tuviera Calista Vidal acá realmente hubiera dado le hubiera dado batalla bueno bien se acercan más varones siguen arribando 37-29 de competencia atención llegó la tercera atención la 1030 la dama vamos a ver Ramón ahí el listado de ahí de lo que son los atletas elite busquemos ahí Ramón 1030 la dama en tercer lugar con 37 minutos 50 completó el podio la dama ya vamos a ver de quién se trata otro final más no entró en el podio Daisy Santeliana 38-38 muy bien 38-05 de competencia más atletas van ingresando impresionante qué carrera muy linda que pudimos ver atención 28-15 para Huguito realmente para Huguito 38-15 muy buena marca para Hugo en la treta de San Luis la treta de San Luis por supuesto acá viene otra de las damas atención 38-29 3-2-1 la número 8-80 la dama en cuarto lugar toda tatuada la chica tatuaje por todos lados la chica realmente ha tallado todo su cuerpo con tatuaje la cuarta de las damas 38-49 en este nuevo año en el 2016 primero de enero del 2016 bien ahí muy bien muy bien felicitaciones tenemos 23 minutos pasadas las 0 horas ya finalizó Pedro Barroso finalizó Rosendo finalizó Walter Paz finalizó el flaco Emanuel Cáceres también ya finalizaron dos cinco de las damas cuatro atención viene Daisy Santelian va a finalizar Daisy quinta entre una general 39-24 39-25 para Daisy Santelian excelente 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 labor excelente labor pauso puesto son 10.300 metros en un circuito muy duro muy duro el circuito 39-36 para el Daisy Santelian acá en esta 38 edición maratón de los dos años Juan Pablo llegó con 39 minutos Juan Pablo Juárez 39 minutos Juan Pablo ya pasó Juan Pablo tenemos la palabra pero esperemos que la llegada de lo más importante que esperemos la llegada de todos es una carrera es una carrera muy dura y vamos a ir dando los tiempos a medida que vayan arribando 40 40-10 Julio 40-11 de competencia y siguen arribando los atletas va a ser dura otra de las damas muy bien ha llegado se trata Mariana Córdoba Mariana Córdoba Mariana Mariana Córdoba 40-25 para Mariana Andrea Quiroga 40-30 para Andrea solicitación Andrea atleta de Villa Mercedes categoría 30 34 Julio inevitablemente la ganadora va a ser ella y la chica Ovejero María Ovejero realmente impresionante el ritmo de Ovejero que es el ritmo que traía esa chica bien Gustavo cómo estamos Gustavo cómo estamos Gustavo bien vayamos a estudio Gustavo ahí están llegando más atletas está ya las damas ya ha arribado Daisy Santelán arribó también la atleta de Villa Mercedes Andrea Quiroga las damas que nos están representando en los primeros lugares acá en esta 38 edición de la maratón de los dos años cuando siguen arribando ya pasando ya el tiempo los 40 minutos 41-27 arriba otra dama más muy bien excelente la desempeñada 41-36 para ella esperemos Ramón la llegada también de María Laura Milagarros también que está incompetencia María Laura Muñoz muy bien excelente Emanuel casi 35 minutos muy bien muy bien Emanuel no pudo bajar la barrera de los 35 es dura no es fácil no es fácil Julio Bayanburgo que destacada estación segundo lugar segundo lugar ahí sobre la línea llegada recordamos la clasificación extraoficial primero primero han sido cuarto la 38 edición hablamos de el atleta de 25 de mayo provincia de Buenos Aires el flaco mito guerra ahí lo vemos 25 años ahí está 25 años gran labor desempeñada por él un ritmo muy alto puso realmente digno de cualquier maratón del mundo pregunto pregunto por tantas controversias que ha habido con este atleta tenemos que decir porque se persigue mucho este atleta en esta competencia hay que entender algo en esta competencia los controles no 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 va a tener problemas no va a tener problemas ningún no tiene sentido entrena muy duro entrena muy duro es un atleta no habla mucho mito tú sabes cómo es realmente él habla en la en el circuito y ahí puso un ritmo muy alto había que sostener ese ritmo más atletas ha llegado el vacío 27 con 43 10 el hombre de San Basilio bueno siguen arribando los atletas 43 minutos 17 hasta los 45 vamos a tomar tiempos vamos a esperar a los atletas María Laura María Laura que tiene que arribar deben continuar hay que separar no hay gente que se está volviendo no se tienen que volver una ambulancia de la mayor una teta de la mayor una teta se está en la llegada se cayó tiene que llegar se viene no lo tienen que tocar no lo tienen que tocar quiere llegar él solo no lo tienen que tocar no lo tienen él tiene que llegar tienen que hacerlo llegar atención que viene Jorge Hollywood va llevando con 44 minutos tiene que llegar pasó Jorge Hollywood tiene que llegar no puede entrar en la ambulancia tiene que pasar la línea tiene que pasar tiene que pasar no puede pasar no lo ayuden 44 minutos ahí pasó listo ya está bien 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 ha llegado él quiso pasar ese es el esfuerzo que hace la atleta en la llegada muy bien 44 minutos el susto y a veces pasa Julio viene la atleta de San Luis como como llegó bien entero ¿cómo vio el circuito? duro ¿nombre? pasos Jorge Jorge Barroso de fusión acá presenta en esta 38 edición el circuito con mucha pendiente ¿no? sí duro lindo arriba otra dama Griselda Sely sacada de llevar 45-03 para Griselda Sely bien Jorge Barroso también en este circuito el atleta de San Luis un micrófono habló vamos con más llegadas 45-15 muy bien Griselda categoría 50-54 sí 50-54 ahí lo están atendiendo al atleta que llegó de rodillas no llegó muy mal muy mal bueno eso es una de las cosas que a veces tenemos que hacer en capié gente que a lo mejor nunca corrió este tipo de competencia y no, Samón vimos un chico un menor viene en la categoría cadete esperamos a Agustín nos falta Agustín que está llegando ya llegó el primero de los cadetes así es vamos a ver por Agustín 45-45 llegamos de competencia esperamos a Agustín nos falta Agustín Gafré categoría Junior Junior cadete 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 final otra el cronómetro sigue corriendo cuando tenemos año nuevo Ramón año nuevo julio año nuevo 2016 espero que este año ahí viene Agustín viene Agustín 46-16 13 años Agustín 46-19 Agustín felicitaciones para Agustín bien Agustín felicitaciones Agustín ha llegado ha llegado nuevo realmente nuevo Agustín ahí lo agarran Agustín ahí está el padre el papá bien ahí está Agustín se toma la sobría Agustín se toma Agustín está el papá con él ya está ya está todo bien tremendo esfuerzo ahora va a caminar muchísimo esfuerzo ahí va a caminar segundo 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 llegó Agustín 13-15 años categoría 13-15 años entre segundo es por Agustín Sofé de San Luis una promesa del atletismo de las clara de fondo 13 años maravilloso Agustín están llegando muchas damas muchas damas están llegando 47-04 de competencia Julio carrera muy dura se notan los rostros llegan mucho muy exaltos vamos en el calor y muchas damas juntas ahora mire Julio muy bien muy bien mucho calor ha llegado Julieta Monsalva acaba de llegar 48 47-24 para ella muy bien muy bien vamos a ver ahora está arriba de los veteranos siguen agribando muy bien excelente labor bueno Julio vamos a tener que hacer alguna nota con los chicos a ver cómo están por supuesto no aparece todavía María Laura vamos a esperar a ver ya debe estar apareciendo llevamos 48 47-52 de competencia maratón de los dos años Ramón siendo los atletas de San Luis vamos a esperar vamos a esperar 38 38 38 ediciones que ya se palpita la 39 al finalizar cuando pase el último atleta ya están pensando en la próxima maratón así que esperamos que el año que viene todos los atletas que nunca han venido puedan hacerla al menos alguna vez en la vida una maratón muy linda creo que hubo muchísima gente en el circuito muchísima gente en el circuito mucha gente alentando y bueno esto es un este deporte que sigue creciendo que sigue creciendo a pasos agigantados y bueno tratar de cuidarlo de cuidar la masa de la gran masa de atletas y que no pase lo que pasó esta mañana en Buenos Aires donde el indio Martín fue agredido por los patovicas que agredían a los atletas que lo tenían dorsal en el pecho esas cosas no deben ocurrir yo creo que los organizadores que son tipos que lucran con el atleta que ahora han formado una magia una mafia de patovicas eso no tiene que suceder creo que los atletas tenemos que tomar cartas en el asunto y no tiene que ocurrir lo que ocurrió esta mañana en Buenos Aires y no sea en silvestre permítame Samón tocar el sistema de los patovicas yo estuve trabajando en lo que era un evento en Onassis vamos así lo tengo que también fue un patovica que está haciendo yo soy el técnico le digo claro mire usted puede creer usted estaba con las pantallas de ese evento y me dice no pero dice a usted no lo conocemos si no me tiene que conocer yo estoy trabajando por supuesto mire usted bueno yo siempre digo que el patovica no deben existir yo siempre digo que el patovica es un payaso disfrazado de seguridad para mí es un payaso y eso es lo que le pasó al indio cortina y estamos a muerte con él con lo que le ocurrió esta mañana así que cuando vean un payaso en una discoteca es un patovica disfrazado de payaso por supuesto y no vayan y cuando hay patovica en la carrera no hay que ir no hay que ir a la carrera a los boliches tampoco yo no sé que van a un asis y están esos monos que cosen yo le digo para allá son payasitos que están ahí por el sitio detrás de un sueldo tratan de lucrar de comer algo podrían buscarse otro trabajo de bolseador pero no le pegan a gente indefensa lo pegan a chicos que realmente a veces lo vean inconscientes ahí está ahorita rodríguez capacidad diferente está arribando así que bueno cerrando esto estamos a favor del indio cortini que defendió a los atletas esta mañana y le quisieron y fue agredido por dos por dos de estos tipos estos payasitos que ponen ahora en la carrera bueno a los organizadores que son tipos que nada que ver con el atletismo lo único que le interesa es llevar dinero a su billetera nunca con los atletas ahora se les ha ocurrido la idea de instalar patovicas en la carrera puede creer usted de no creer esto de no creer realmente lamentable lo que ocurrió esta mañana en la sala silvestre de buenos aires vamos gran carrera gran organización Julio rescatemos esto que realmente es una de las organizaciones más lindas que he visto en los últimos tiempos Julio el atletismo llega solo acá realmente realmente fantástico nadie le molesta va a ser bien clasificado creo que vamos a tener clasificación Julio en un momento u otro y vamos a poder darla a conocer cuando pase el último mire la cantidad de de sistema chip cuatro alfombras Julio vio la alfombra en las calles también toda la carrera fue realmente así que el que no pasó por arriba la alfombra no no clasificó Julio fantástica quiere decir que cortó camino quiere decir que cortó camino tenemos alguno de esos Julio no es la primera vez bueno vamos yendo para acá vamos acá estamos con Alfredo Jofré acá estamos con una leyenda del atletismo que es el amigo Saravia y acá con Jofré que a los dos vengan para acá los dos vengan para acá amigos de muchos años sí muchachos una pregunta lindo circuito medio medio duro bastante duro yo creo que yo siempre sufría la de los álamos pero mira el tiempo 47 hace de noche en la guasa realmente los álamos hacía 41 42 Saravia es al mundo de Villa Mercedes pero es dedicado hace muchos años al río cuarto ¿cuántos años tenemos Saravia? 37 categoría 65 69 ¿cuántos años que corres esta carrera? 57 ¿hace 57? 57 años que corro estas son 38 ediciones yo falté a una que me agarró un auto me operaron en noviembre y la vine a ver me trajo uno de los organizadores de ese tiempo que había fallecido no me viene de memoria el nombre y la otra cuando fui a los San Silvestre que me di el lujo cuando tenía 40 años que corría en 33 me fui a probar ¿viste? es duro por aquí esa famosa avenida Brigadeiro son 3 kilómetros que no paran más y te van limando 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 viste y tenés un sosiego un cambio de aire terrible ¿qué deseamos para este año? mira yo vengo de una lesión durísima viste se me gastó el obulito que entra en la cadera una contra ateritis fui a correr los 42 a Rosario y me lesioné así que de junio estaba lesionado así que ante noche me hicieron una infiltración el doctor que me atiende que corre también que le agradezco muchísimo viste porque me da una mano para componerme si no no estaría corriendo maravilloso lo de Saravia que está corriendo y bueno ¿qué hacíamos para hacer 2016? mira hoy estábamos haciendo planes con Prado yo no quería correr más 42 pero él viste que le encanta y es muy compañero y te lleva me dice vamos a correrle de Mendoza ahora en mayo viste que hay un maratón que se hace en mayo en Mendoza y después dice ven vamos de nuevo Rosario no le digo una te acompaña dos así que lo va a acompañar una Saravia y bueno y acá con nuestro amigo José por supuesto de San Luis Alfredo Alfredito José realmente maravilloso lo que ha hecho hoy Alfredo ¿cómo estamos? ¿cómo terminaste esta carrera? bien un poco cansado porque vengo corriendo todo el año corrí 42 en Navidad en Buenos Aires en octubre estoy corriendo de la policía en San Luis corrí la de la de Mercedes la calle Angoza y corrí de la Paz realmente no ha descansado nada ¿te gustó el circuito? es pesado es pesado yo te he acostumbrado corrí ya 5 ediciones acá con el circuito viejo y lo encuentro mucho más brillante ¿te gustó el aliento de la gente? sí, sí mucha gente en la calle mucha gente acá en el estadio y bueno eso es maravilloso es otro de mí nada más que por el aplauso de la gente ¿te gustó? ¿mandamos algún saludo para la familia en San Luis? sí quiero mandar a mi familia que me apoya a mis amigos a toda la gente de las agrupaciones de distintas agrupaciones saludos y que tengan un buen año nuevo bueno gracias Daniel impresionante muy bien ha sido todo este año gracias gracias a ustedes y a toda la audiencia bueno gracias excelente bueno vamos a ver el geniata que fue protagonista Julio Sonor vamos a ver porque parece que se clama algo vamos a hablar con Julio a ver vamos a está con nosotros a ver si puede tener Julio ya se clama algo Julio fue para la ambulancia este atleta que venía se clamando venía en los primeros lugares venía en el piratón él vamos a ver qué se clama hace Julio lo vemos preocupado a ver si quiere hablar con la organización Julio y por eso está me parece que tendríamos que dejar Julio para enseguida que se deja que haga el reclamo como corresponde y bueno después preguntamos cuando esté estado más en frío en la categoría damas mario vejero fue la ganadora mario vejero y segunda fue Rosa Godoy le sompeó lo que es el triunfo los consecutivos esos consecutivos que tenía todos los triunfos que venía Rosa Godoy la atleta local de Sío Cuarto fue la que vino la atleta de Tucumán hablamos de mario vejero fue la que tuvo aparentemente se ha equivocado el circuito Julio para el asadio está preocupado Julio no quiere hablar Julio está un poco dolido aparentemente está reclamando la marcación del circuito aparentemente se ha equivocado pero el circuito está excelentemente marcado Julio no había problemático para equivocarse Julio yo me sorprendí porque lo vi a Julio que venía bien y después de repente no lo vi no desapareció del circuito Julio eso es lo que nos llama la atención él no tiene no tiene no como le dijo el organizador le dice no te voy a aceptar ningún reclamo yo creo que estaba bien marcado Julio yo lo vi bien marcado la gente misma lo marcaba porque se hizo una cadena de gente que no se podía equivocar no sé me da la sensación de que no es así y la estrategia evidentemente se clama eso que se ha ido para un lado y la cadena para otro y la estrategia del fraco mito guerra de aprovechar esta situación fue que bueno fue el ganador porque no de esta manera cuando nosotros nos pierde ahí se ha producido la se produce la desviación y eso es lo que reclama él pero de toda manera como le dice el organizador no le acerta ningún reclamo porque entiende que el circuito está muy bien marcado pero no no ha sido para mí Ramón lo que él se clama el primer puesto porque el clasificador quedó así el clasificador quedó así hasta kilómetro 8 venía Julius Rohnert con el atleta Miguel Ángel Guerra en ese momento en un cambiosismo se queda en segundo lugar se quedó el Kenyatta en eso que se queda el Kenyatta ha quedado solo y ahí perdió el secocido entonces cuando nosotros vimos la llegada nos aprendió a ver llegar a Brian Burgo a Brian Burgo que venía detrás no sabemos si la organización no sé si decirlo habrá hecho algo para que no no de ninguna manera porque está todo marcado el circuito Julio bueno había sacado no hay no hay no hay no hay no hay no hay motivo para equivocarse de circuito bien la clasificación oficial extraoficial en primer lugar Miguel Ángel Guerra de lo que es 25 de mayo de la provincia de Buenos Aires segundo lugar fue para el atleta Brian Burgo de Río Cuarto y tercer lugar para Marcelo Fabricius estamos con un atleta que acaba de finalizar está ya recuperado está tomando agua es de San Luis hablamos de Manuel Cáceres felicitaciones Manuel por esta 38 edición que has corrido y bueno contanos a la audiencia cómo te pareció el circuito esta edición cómo anduviste no pudiste buscar los 35 minutos hola sí qué tal buenas noches feliz año sí contento lindo el circuito duro mucha subida pero pero bueno cansado muy pesado venía pero bueno metí 34 48 excelente 35 48 excelente nivel el atletico hay mucha gente de gran nivel gran jerarquía sí sí bastante atletas de élite bueno bueno la chica la la tucumana que venía con un ritmo impresionante pero con el kilómetro 8 pero como poste me pasó parado así que contento al menos todo lindo me gustó el ritmo de Mario Vecchero fue abajo adelante porque realmente la forma que entró al estadio lo hizo con mucha autoridad y bueno acá Manuel está corroborando lo que dices porque a vos te superas Manuel sí me alcanzó en el kilómetro 8 kilómetro 8 la quise aguantar hasta el 9 9500 y no se me fue y se fue y bueno la dejamos nomás no la pudimos salir además en lo personal ¿cómo se siente después de correr estos 10 kilómetros 300 metros? para usted en lo personal ¿cómo cómo está esta 38 edición acá en Río Cuarto? la carrera estuvo muy buena me costó muchísimo en ninguna otra carrera había tenido tantas ganas de abandonar pero le parecimos ganas seguimos bajamos mucho el ritmo pasamos muy rápido los primeros tres kilómetros primer kilómetro en 256 pasamos en 257 segundo kilómetro también hay 3 301 y bueno eso nos costó el ritmo de arriba así que tratamos de mantener no abandonar no caminar y bueno terminar bueno estas son las son las las que nos cuenta Manuel lo que ha vivido y bueno hermano ¿algún saludo para en especial para ese 2016? bueno la gente de la agrupación Ramón Cabrera que entrena todos los días con nosotros a a a Chibi que que me apoya todos los días y y bueno a mí a mi entrenador el entrenador a mí el esfuerzo que hacemos todos los días y bueno un saludo a Diego a Christian Góngara que no pudieron venir pero se pegaría una muy buena carrera bueno por supuesto acá está Silvina Matos que realmente ¿cómo vivió esta calle la Silvina? la verdad que hermosa acá dentro del estadio me han dejado y bueno estuvo lindo que llegaban los primeros la primera de la dama lo vi llegar Emanuel también y bueno y después me fui en contramano de los atletas a buscar a Agustín lo fuimos en busca con Hugo lo pudimos acompañar hasta la entrada para que llegara bien y bueno, contento acá bien, ha disfrutado gran carrera de Emanuel sí, la verdad que hermosa me parece que durísima por la cara de todos los atletas y principalmente de él así que por lo menos el próximo año el otro año me animo yo bueno, el próximo se anima yo bueno, gracias, Silvia nos vemos, chao, vamos realmente, bueno, te vemos con los chicos habló Silvina Mato habló Emanuel Cáceres habló Emanuel Cáceres y ahí viene una tuita local acá viene, venga viene acá ¿quién está acá? ¿quién está acá? a todos los que nos... no, no quiere hablar no quiere hablar bueno, si no fue hablamos de... ¿quién es? hablamos de... Silvia Suárez hablamos, Samón de lo que hablaba Emanuel Cáceres con su aspecto cuando alcanza en el kilómetro 8 la dama hablamos, Samón de la treta Ovejero la treta de Tucumán que sobrepasó lo que fue la treta que venía invencible en esta edición en esta edición la pasó a... la pasó a... la superó ampliamente ampliamente mira el ritmo que ha corrido hablamos a la clara entonces de... lo que esta treta ha demostrado en estos últimos tiempos en el campeonato nacional de Mar del Plata no, Mar del Plata corrió con muchísima autoridad ganó los 5.000 ganó la... a la malplacencia ehm... desde el Team Malgor usted estuvo presente sí, yo estuve presente fue castigo de esta carrera ella abandonó abandonó este... realmente se disputó un 5.000 maravilloso y bueno hablamos de Samón de Manuel Cáceres que coge un sismo muy fuerte y dice que no soportó el sismo de María... no soportó el sismo de María... Ovejero María Ovejero es la ganadora mira que Manuel anda fuerte bueno vemos acá todos los atletas que están realmente ahí va María Ovejero vamos a preguntarle vamos a hablar con María vamos a ver si podemos estar con la protagonista una de las protagonistas podemos hacerle la nota María Ovejero acá estamos chicos en esas estaciones lo podemos pasar a todos segundo lugar fue para la atleta bueno realmente no es fácil ¿estamos saliendo? bien no es fácil correr esos 10.300 metros realmente circuito duro en la parte de subida esa parte ese tramo que tiene más o menos mil mil quinientos metros de pendiente hacia arriba se sintió atención que se viene la premiación vamos a tener la nota ahí de los punteros de la competencia recordar la clasificación general damas la ganadora primera 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 acá en Río Cuarto hablamos de María Ovejero la atleta de Tucumán segundo lugar para Rosa Liliana Godoy la atleta la atleta acá de Río Cuarto provincia de Córdoba ya vamos a tener la clasificación oficial de lo que es esta clasificación general damas en este primero de enero del 2016 se viene la premiación anunciaron en los altavoces del estadio se van a hacer la clasificación de los tres primeros damas y caballeros el ganador el ganador acá indiscutible para el atleta de el atleta de 25 de mayo provincia de Buenos Aires Miguel Ángel Guerra el mito vamos a ver si ya tenemos la palabra ahí cuando se acerquen a lo que es el escenario esto es la 38 edición maratón de los dos años atletismo en la provincia de Córdoba una de las clásicas la más clásica del atletismo nacional en una fecha que es que no es tan común estamos con uno de los atletas que tiene una particularidad todos los fines de semana da la misa ahí en Vicuña Maquena y acá lo tenemos corriendo a ver lo vamos a saludar buenas noches para los años de Mejepu 103.7 Vicuña Maquena presente bueno buenas noches bien se da el tiempo cuando los fines de semana tienen que dar la misa y después tener que venir a hacer la parte deportiva sí para mí es un gusto muy grande hacerlo yo siempre fui atleta esta es la sexta vez que ya compito esta competencia pero antes de esta ya de pequeña nada más ya corría otra siempre fue parte de mi vida es algo que lo debe hacer toda la gente ¿no padre? es realmente saludable es bueno y sí la verdad que sí pero bueno ¿te puede saber el tiempo que empleó en los 10 kilómetros? sí el peor de los Tais 55-40 se fue un poquito pero lo importante es terminar y saber que cuando uno quiere ponerse en estado físico bueno solo nada más que entrenar y bueno la bendición puede ser padre para la audiencia de San Luis la provincia de San Luis esta es la radio FMGPU 103.7 Radio Ciudadavia que también la sintonizan acá en lo que es Ciudad IV toda la zona de la región su palabra bueno sí un cariño muy grande a toda esa gente de Vicoña Maquena a sus alrededores San Luis y bueno muy contento de haber participado y les deseo que el Señor les regale para todos ustedes un buen año lleno de su misericordia estamos en el año de la misericordia que nos ha convocado el Papa Francisco y que la abundante y poderosa bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta FMG de ustedes y bueno y todas las que conectan y acompañan para esta transmisión bien el nombre del Padre Roberto Galeano bien un gusto y bueno que sigan las bendiciones y por supuesto el deporte siempre en la actividad física de todos los seres humanos sí el deporte siempre nos convoca y eso es una cosa muy linda y la verdad que lo que se hace acá con esta maratón es única en el mundo realmente empezar el año nuevo con con tanta gente aclamando aplaudiendo es realmente muy motivador y y hace ver la alegría y el gozo de la gente bien gracias gracias a usted bien la palabra de los protagonistas hay salud Ramón la audiencia que está recibiendo este año ya estamos los primeros minutos a ver la palabra de Víctor Hugo está Víctor Hugo feliz año para todos para toda la audiencia la verdad que es una carrera muy linda se la recomiendo a toda la gente me encantó la verdad que estoy muy feliz chucho chucho y así que la verdad que el año que viene pienso volver de nuevo te vemos muy contento realmente siempre está muy activo Hugo qué sensaciones te dejó esta carrera la verdad que mucha felicidad interna y muy feliz la verdad muy feliz lo vemos muy entusiasmado y muy realmente como que le ha tocado lo más íntimo Hugo le mandamos un saludo a alguien en salud a toda mi familia que siempre me hace el aguante un saludo grande para ellos a quien es especial a mi abuela y a mi mamá feliz 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 ellos seguramente me están escuchando en este momento acá Víctor pasó por los micrófonos gracias Víctor gracias realmente no tarde 38 minutos por supuesto para él es algo nuevo porque hace poquito que está en el atletismo y dice que le ha cambiado la vida así que estamos muy contentos de que le haya ocurrido eso audito bueno vemos mucha gente Julio vimos a la gente de prensa podremos tener la clasificación sí pero ellos están tratando de que lo que le ha pasado al atleta de Kenia cuando ingresó una chica corrió una valla y la atleta giró y siguió la valla que corre la chica por eso hace el reclamo encima lo está diciendo la parte de prensa por eso no le acertan en el reclamo nada más que eso ha sido Julio pero no es él tenía que seguir el otro atleta no tenía que ir a la valla una lástima porque hizo gran esfuerzo para eso estaba la casera para esta casera y bueno y por eso aparece Brian Burgos segundo y tercero Marcelo Marcelo Farich que gran casera que gran casera mandamos saludos a todos los oficiantes de la radio FMG por la voz de la atleta acá en este 2016 las bendiciones y un próspero año nuevo los deseos de la gente de Carnicería Benito el amigo Benito en Calle Martín de Loyola y Calle Chile también el saludo de la gente de BioColor del amigo Renato que está con todo lo que es gigantografía todo lo que es impresión digital ahí en Calle Justo ahora pasando a Avenida España está BioColor el saludo en un próspero año 2016 muchas bendiciones la gente de BioColor también presente el saludo también de la gente de Lubricentro San Juan con todo lo que es en lubricantes todo también componentes de electricidad artículos de electricidad lo vas a encontrar en Lubricentro San Juan con todo lo que tiene que ver ahí para tu auto en Calle San Juan entre Martín de Loyola y lo que es Calle Centenario Lubricentro San Juan les desea feliz año 2016 el equipo de la voz del atleta también el deseo para toda la audiencia un año con mucho atletismo mucho deporte siguen al rival de atleta Julio una hora doce cuarenta y ocho bien muy bien Brian segundo no pudo con el flaco mito guerra no no pero de esta manera los cuatro atletas realmente maravillosos muy bien muy bien podemos hacer la nota Julio malla pero acá tenemos así que tenemos no tenemos quien nos vamos a lo que es los protagonistas protagonistas que ha tenido esta edición estamos con una de las damas acá le vamos a preguntar a una de las damas a ver si está sacando un foto la vamos a saludar buenas noches esta es la radio FMG 103.7 de Javier Cibadavia hola que tal buenas noches feliz año bien igualmente el equipo de la voz de la atleta le dice bueno felicitaciones y nombre mariana de buenos aires bien como le fue en estos 10 kilómetros muy linda un poco dura la parte de las puentes pero hermosa la gente muy amable muy cariñosa buenísima experiencia correr bajo los puertos iniciales no buenísima nunca había corrido nunca había primera vez no conocía a Córdoba tampoco mariana cuánto mariana galván mariana galván qué tiempo empleó 46 bien ya contentas sí sí feliz bueno a seguir disfrutando sí sí ahora nos quedamos a la fiesta a comer algo a la cena a bailar y a pasarla bien ¿tú la bien? ¿tienes ganas de bailar? a irme de bañar quería ir a bañarme sí obvio a pasarla bien bueno felicitaciones muchas gracias bien la atleta de londer de buenos aires de buenos aires bien contenta vamos a ver más protagonistas acá la vamos a saludar vamos a saludar a la dama que la están convocando la están convocando a las damas mario vejero está mario vejero un pequeño muy diminuto físico acá está mario vejero maría mario vejero bien felicitaciones la radio fmg pu100 3.7 de la radio ciudad de san luis felicitaciones se quedó con esta 38 edición la verdad que sí muy contenta de participar es el segundo año que participo y bueno y gracias a dios este año se me dio el primer puesto muy feliz por eso y bueno quiero agradecer a don mario que me invitó a esta carrera y bueno agradecer a mi familia que me aposa en todo esto y al señor que me aposa para poder ser la familia de Tucumán la verdad que sí feliz y bueno tengo de Tucumán y un largo viaje pero valió la pena porque feliz porque salí primera en esta carrera ¿qué edad tiene? 36 años bien está en el mejor momento deportivo sí la verdad que sí terminando un excelente año y bueno y empezando un año nuevo azul ¿qué le aconseja a las damas que están en su casa y están escuchando en este momento y si se puede o no hacer este deporte a su nivel? a la edad que yo tengo a 36 años se puede todo se puede con sacrificio voluntad y dedicación todos podemos llegar a lograr cada objetivo que uno se proponga bien un entrenamiento de velocidad de Mario Vesquero una pasada de mil ¿a cuánto tiene que ir a una pasada de mil para poder correr este nivel? en mi caso yo estoy haciendo la pasada de mil en tres minutos bien para poder tener un triunfo acá en esta para estar en este nivel le ha ganado nada más y nada menos que el atleta de acá de su cuarto a Sosa Godoy una atleta olímpica bien muchas gracias bien está ya en el podio la palabra de Mario Vesquero le ha ganado a un atleta que venía con siete ediciones acá en lo que es esta maratón de los dos años nos dijo yo entreno con pasadas de mil a tres minutos y así está el resultado acá está el resultado no sé si estará no sé si podrá subir al podio Rosa Godoy después de tantas ediciones que ha ganado vamos a ver el orgullo de la atleta la conocemos a Rosa no le gusta perder no subió al podio la saludan ahí el organizador el trofeo no subió la segunda y la tercera debería se llamó varias veces a Rosa y no apareció Rosa primera María Vesquero muy buen sismo este atleta de Tucumán 36 años nos dijo de edad y compitiendo a gran gran nivel ahora seguramente a ir a a reponerse para la fiesta atención Gustavo vamos a ir preparando lo que es todo lo que es para esta nota vamos a tener la nota la nota del flaco Mito Guerra gran gran competencia de Miguel Ángel Guerra el atleta de 25 de mayo tiene que llegar al al podio lo vimos recién al flaco estaba en las tribunas primero enero del 2016 Brian en segundo lugar Marcelo Fabricio en tercer lugar falta el flaco Mito Guerra Miguel Ángel Guerra no 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 está en el podio Primero, Miguel Ángel Guerra, de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Segundo, Brian Burgo, de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y tercero, el atleta de ADN Atletismo, Darío Núñez, de la provincia de Catamarca. Perdón, Marcelo. Fuerte el aplauso. Nos está faltando el primero Miguel Ángel Guerra, que fue hasta la historia de bañarse. Nos está faltando para la foto. Felicitaciones, un aplauso. El aplauso. El aplauso. El aplauso para los ganadores. Muy bien lo de Brian, con este segundo puesto. Marcelo, para la radio FMGPU, Radio Ciudadavia. Estamos en vivo. Marcelo Fabricius, un ganador en el 2013 y hoy presente en esta edición. Se corrió muy fuerte para la radio FMGPU. Felicitaciones por este tercer puesto. Bueno, muchísimas gracias. Fue el año nuevo para toda la gente que está en la audiencia. Y bueno, la verdad, muy contento por el podio. Por ahí uno viene con la expectativa de poder ganar, pero bueno, si no se puede ganar, la idea de estar en el podio y por suerte se pudo cumplir con el objetivo. ¿Qué sismo impuso Miguel Ángel Guerra? Desde el principio empezaron a sobrepasar hasta los autos comisarios del sismo que traían y eso hizo que se armara ese grupo puntero donde iba usted también. Y bueno, los cambios de ritmo no los soportó sobre el final. ¿Cómo fue esa estrategia de competencia? Sí, la verdad, el mito de eso, bueno, impuso un sismo muy fuerte, digamos, por el N4 nos quedaba un poco colgado, igual con muy poca diferencia, por ahí le podíamos haber llegado, pero bueno, ya estábamos en el 9, no le llegamos, ya es cuestión de que él define la carrera entre John y bueno, se le pudo ir. Nosotros, por suerte, con Burgo lo podemos pillar John y bueno, era cuestión ya de definir para ver quién entraba al podio. ¿Fue que se equivocó el circuito, Julio, porque Julio es uno que se clama, dice que abrieron una valla y él se confundió? ¿O fue que pasó, pasó como usted dice, no sé, cocido o fue como él dice que se equivocó? No, en realidad fue acá la entrada ya del portón, nosotros ya veníamos en valor, por más que si él no se va a equivocar, yo creo que lo pasamos igual, bueno. Bueno, lamento por él que se haya equivocado, por él es una situación muy fea para un atleta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mismo lo pasamos, igual tiene que estar contento de que pudo llegar a la competencia. Marcelo Fabricio, ¿le gusta correr esta competencia que siempre lo vemos en el podio? Sí, la verdad es muy lindo, bueno, el año pasado por un tema de la lesión en la espalda no pude estar presente, por el mismo motivo ahora que en el kilómetro 2 me empezó a molestar, por ello creo que estoy muy contento porque la saqué barata, pude llegar al podio, ya que en el kilómetro 2 pensaban abandonar, bueno, fueron pasados los kilómetros, por suerte pude cumplir con la meta. Bien, ADN, ¿cómo está Atletismo Darío Núñez? Está bien, viene con un señor muy bueno, con unos chicos de 16, 17 años que aspiran a coger su suerte, y bueno, estamos apostando a veces. Bien, Catamarca, para tener un representante, bueno, que está siempre en el podio, ¿qué le dice a la gente de Catamarca, algún agradecimiento, algo? Bueno, sí, quiero agradecer a toda la gente de Catamarca por todo el apoyo, yo creo que me apoyan muchísimo, ya que siempre estoy cogiendo la mejor calceta a lo largo de hecho del parque, y bueno, espero seguir así, poder entrenar duro para poder representarlo de la mejor manera. Bien, Marcelo, ¿algún deseo, algo para este 2016? Bueno, que sea muchísimo mejor que el 2015 y para toda la gente igual. Muchísimas gracias. No, gracias, Pedro. Marcelo Fabricius, el atleta de Catamarca, lo dijo él, fue una equivocación, fue una moda sobre el final, lo dijo, certificó que por más que él no se diga equivocado, ellos ya venían embalados sobre el final para el ingreso, buscando el segundo puesto con Brian Burgos, bueno, no fue que se equivocó el atleta de Kenia, pero bueno, carreras son carreras. Sí, es lamentable porque el esfuerzo que hizo el Kenia realmente fue notable, la carrera se disputó entre ellos dos, y bueno, lamentablemente no se puede hacer nada, y bueno, tampoco se puede tomar un reclamo, faltando 50 metros para la llegada, así que no lo tomó, y bueno, y la clasificación quedó como está. Salmon, ¿y el atleta, cómo lo vio el atleta de Sio Cuarto acá, que lo tenemos cerca nuestro, a Brian? Sí, yo a Brian lo vi en gran forma, realmente ha entrenado mucho, están todos los fotógrafos, para Sio Cuarto es histórico, Julio, que pueda ocurrir esto, porque el Sio Cuarto nunca ha tenido un atleta entre los cinco primeros en la general de caballero. Salmon, ¿me gustó la actitud de Sosa Godoy no presentarse al podio? No, no me gustó nada. A mí tampoco. A mí no me gustó nada. En lo particular, en lo personal, no. Ella tiene que reconocer que siempre va a haber alguien mejor que uno, así que eso ella tiene que aceptar que no es la mejor, no puede estar abonada a un podio. Hoy Mario Ovejera demostró que tiene calidad, tiene entrenamiento, tiene prestancia, le ganó con autoridad, así que Rosa yo creo que tiene que descansar un poco para poder volver nuevamente. Tiene muchas carreras, Rosa. Y Ovejero viene a ser campeón nacional en 5.000 metros, y bueno, y hoy se dio el gusto de ganar esta carrera que le quitó el invito a ella. Nada menos, con ella viene ganando todas las ediciones. Así que... Con 36 años, a gran nivel. A gran nivel, coció Mario Ovejera. Felicidades para ello. Tenemos que hacer la nota, Julio. Ya está, ya se hizo la nota. Donde le preguntamos cuál es su entrenamiento, y dice que 3 minutos la pasé de mil. Así es, 3 minutos la pasé de mil. Excelente. A Emanuel casi le lo pasó como poste. Así que Emanuel dice, me pasó 1.8 km, muy bien. Y Emanuel viene muy rápido. Así que, para que se den una idea de lo que es ese atleta, yo le vi correr más de plata y corrió muy bien. Le ganó muy bien a la gente del team que tienen ahí, y realmente es fantástico. Pudo demostrar lo que es. Quiere que hablemos con Brian Burgos. Lo tenemos cerca, el atleta local, el crédito local de acá, de Río Cuarto. Habíamos dado crédito nosotros, ¿eh? Pusimos crédito, ¿eh? Pusimos crédito. A ver, dijimos, está entre Brian, dijimos nosotros. Estaba entre Marcelo Fabricio, y estaba entre los atletas de La Rioja. Gustavo Frencia. Estaba entre Gustavo Frencia. Y es un ídolo, está sacando esta foto con Brian. Brian Burgos es muy querido. Acá en Río Cuarto es un atleta local. Realmente se merece el reconocimiento de su ciudad. Aparte, este maratón nunca ha tenido una atleta dentro de los tres primeros. Así que siempre estuvo el venadero en su camallo, cerquito. Pero hoy es de Río Cuarto y tienen, ya no es una promesa, ya es una realidad. Ha cogido gran sismo, Brian, hoy, ¿eh? Ha cogido a gran nivel. Nosotros dijimos que podía ser el ganador. Y todo el mundo decía que Gustavo Frencia ganaba. Y bueno, no fue así. Realmente la carrera se definió en los últimos metros. Y bueno, Brian, segundo. Y tercero, Fabricio. Fabricio. Vamos con Brian la nota. Preparemos acá la nota. Vamos con este micrófono. Bien. Está Brian, el atleta de Córdoba. Lo vamos a saludar. Segundo lugar. Felicitaciones, Brian, para la radio FMG PU 103.7. En una edición donde fue una de las mejores ediciones, Brian. Bueno, buenas noches. Feliz año nuevo por todos. Feliz año nuevo por usted, Julio. Y bueno, por usted, Ramón. Bueno, muchas gracias primero por hacerme la nota. Y bueno, tanto en la carrera. Fue una carrera muy rápida al principio. Yo pasé el primer kilómetro 2.50 e iba a sexto. Ellos habrán salido 2.40 fácil. Yo en el kilómetro 3 pasamos 8.45 pasamos. Y yo iba muy ahogado. Y bueno, lamentablemente en el kilómetro 6 le doy alcance a Gustavo Frencia. Después Gustavo se queda. Bienvenido a 6.50 a Fabricio. Fabricio fuimos juntos hasta el kilómetro 8. Y cuando vi que se estaba quedando Julio Rono, sabíamos que en el remate lo pudiéramos alcanzar. Y bueno, en el kilómetro 9 empezamos a rematar. Y bueno, se remató fuerte el último mil. Y bueno, lo pudimos alcanzar. Y ya entrando acá dentro de la cancha, lo pude pasar. Fantástico lo de Brian. Brian dejó de ser una promesa. Ya es una realidad. Él es el ídolo del Río Cuarto en el atletismo. ¿Cuántos años, Brian, tenemos ahí? Yo tengo 21 años. Recién hace 4 años que corro. 4 años se lleva corriendo. Mirá que fantástico. Yo creo que es una atleta que se proyecta a nivel nacional, con potencia y por supuesto a nivel internacional, que lo vamos a ver dentro de poco. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué sensaciones pasan por vos lograr correr a este gran nivel que está corriendo hoy? La verdad es que en la persona estoy muy contento. Porque bueno, nunca pensé estar a correr con esta gente. Y bueno, y más contento me pone aún porque todavía en la historia de los 38 ediciones que se hace, nunca en Río Cuartén se ha hecho poder. Y bueno, hoy gracias a Dios se me pudo dar a mí. Estoy súper contento. Y bueno, también fruto del entrenamiento diario, ¿no? Y de los días que había estado en casa, tuve tres semanas sin mi familia. Y bueno, gracias a Dios se me pudo dar el fruto, ¿no? Yo dije hace 4 días atrás, cuando se hicieron la entrega del premio en San Luis, que decía a Pedrito Barroso, le digo, va a ganar el Brian. Y me dice, no, va a ganar la Frencia, me dice Pedrito. Y Roseno me dijo lo mismo anoche, ahí en casa del gobierno. Bueno, y hoy dijimos nosotros, Julio, podría estar entre Brian y Mauricio. Pero este segundo, Brian, maravilloso lo tuyo, Brian. Realmente notable tu actuación hoy y que te abren las puertas para grandes competencias. ¿Qué tenemos para este 2016? Esto hoy no tengo planeo de nada, sí, que voy a tomar un poco de descanso. Voy a hacer una buena temporada de enero y febrero, para marzo y abril, si Dios quiere, estar compitiendo en pista, tratar de mejorar las marcas personales. Si bien ya he corrido muchas carreras y calles, ya tengo que darle un fin. Y bueno, me voy a mentalizar más en la pista, que si en la pista es lo que te lleva a tratar de mejorar, la calle, la mentalidad, no te lleva a ningún lado. Y bueno, y gracias a Dios puedo tener un buen entrenador que me concesa bien. Y bueno, eso es lo que vamos a apuntar, de mejorar las marcas, tratar de llegar a un nacional. ¿Quién no dice el año que viene o el próximo no es americano, no? Ese es uno de los objetivos, que Brian no esté en los nacionales. Nos hubiera gustado que este año estuviera en los nacionales, pero este año sí esperamos verte. Yo, si bien que me expliqué en el nacional, había hecho 15.34, 5.000, había clasificado por el nacional de Mar del Plata, pero lamentablemente como fui al cacho y no pude estar. Pero bueno, lamentablemente no me quejo porque hoy tuve el fruto. Y bueno, pues ya el año que viene sí, encargaré de otra forma el 2016. Yo le quiero preguntar a Brian, Brian, ¿en la Argentina se puede vivir del atletismo así a su nivel? Si se puede vivir. Sí, mire, vivir no sé si vivir, o únicamente que uno esté en gran nivel y que también el apoyo, que apoyen muchísimo, porque también yo conozco mucha gente que está corriendo en un buen nivel y no tiene esponso ni siquiera de ropa. Lamentablemente hoy en la Argentina es muy difícil, mal con el tema de nosotros, que no le da tanta importancia a mucha gente el correr. A ver, acá en Río Cuarto, bueno, ahora me están ayudando. Antes, lamentablemente, cuando yo empecé, era un golpe de puerta y puerta que se me cerraba. Lamentablemente, en el 2013 tenía pensado ya dejar de correr porque no había ayuda. Yo vengo de una familia muy humilde que no me podían sustentar para salir a correr afuera. Y bueno, ahora las cosas son otras y me ayuda a la gente. Fui becado por Fundemol, que estoy súper orgulloso. Y bueno, y contento y siguiendo adelante poniéndole el pecho, ¿no? Como siempre. Otra pregunta. ¿Lo saludó al ganador, a Miguel Ángel Guers? Sí, sí, lo saludé. Saludé a todos porque después de esto somos todos iguales. Y no tengo nada contra el atleta, no tengo nada contra nadie. Cada cual corre para dar lo mejor. Y bueno, hoy se le dio a él. No he pensado tampoco llegar segundo. Y bueno, gracias a Dios se me pudo dar, ¿no? Bueno, yo por último, para finalizar, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué le decimos para el 2016 que es importante un atleta para la comunidad? Bueno, que se propongan muchas metas y que entrenen duro, que entrenando duro y con la experiencia de Dios todo se puede en la vida. Y bueno, y que ya están de llegar lo más lejos posible, que todo se pueda en la vida. Gracias, Brian. Gracias. Y a seguir creciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues, Brian Burgo, para Radio Rivadavia, FMGFU, transmitiendo en vivo y en directo para la República Argentina. Clasificación extraoficial. Tenemos el ganador. El ganador de Catamarca. De 25 de mayo. Hablamos de Miguel Guésa. Segundo, el atleta de Sigos Cuarto, Provincia de Córdoba. ¿Ahí está bien, Samón? Bien, ahí estamos con el setor de Samón. Vamos ingresando. Vamos trasladando a lo que es las instalaciones del Club Banda Norte. Con las premiaciones, vamos a hablar con los atletas de San Luis. Nos está faltando algunas de las atletas que han participado. Que nos cuenten cómo dieron estos 10 kilómetros, 800 metros. Me gustó la participación de Deisy Santelian. Bajo los 40 minutos. Vamos a ver si tenemos la palabra de Deisy. Comenzamos el 2016, Samón, con unas competencias para lo que va a ser la temporada. El calendario. La apertura del calendario. Yo creo que el 16 de enero ya tenemos la primera competencia que se va a realizar en la localidad de La Toma. Así que bueno. 7 kilómetros y medio. 7 kilómetros. 7 kilómetros. 7 kilómetros y 3.500 en la competencia. Así que va a ser una carrera muy linda. Donde la acompaña a un festival. Y bueno. Vamos a estar presentes. Seguramente cubriendo este evento que va a ser muy lindo. Que está enmarcado ya. Y está anunciado en lo que va a venir más adelante. Y hay una que se ha anunciado, Ramón. Todavía no se sabe. La fiesta de los ríos en el Trapiche. Del 15 al 20 de enero. Donde hay un anuncio de una competencia de 21 kilómetros. Vamos a ver si podemos. Por supuesto. No nos olvidemos de la carrera de Villa La Rosa, Villa Dolores. Donde hay una competencia que reparte 100.000 pesos en premios. Así que es una carrera fantástica. Así que ojalá también podamos estar cubriéndola. Y por supuesto la vamos a estar difundiendo. Eso es lo que va a... Bueno. Tenemos mucho trabajo por ahí. Hay mucho en este 2016. Y con lo que tiene que ver también, Ramón, con las pretemporadas. Hay que hacer las pretemporadas para que el cuerpo pueda resistir. La temporada que se viene con muchas competencias. Y ahora se están apuntando más a la competencia de fondo. Una de 21 kilómetros que quieren hacer en el Trapiche. Pero el Trapiche es una zona, no sé. Lo que pasa es que hay que evaluar una zona muy difícil. Una zona muy sinuosa. Para una prueba de 21. Yo creo que con 10, 12 kilómetros me parece fantástico. No hace falta que la teta sufra mucho para brindarle una prueba de tamaña envergadura. ¿No es cierto? 21 kilómetros no se corre todos los días. Así que, bueno, esperamos que los organizadores nos confirmen qué es lo que va a pasar con este evento. Bien. Estaba... Lo veíamos recién a Pedro Barroso. Que estaba... Ahí lo vemos. Ya se ha vestido. Para que nos comente cómo fue este circuito nuevo. Desarrollo de esta carrera. Se espera el ingreso de la gente. Todavía no se hace el ingreso. No pudimos tener... Llamó todavía la palabra del ganador, Miguel Guerra, para que nos diga, bueno, las sensaciones en este circuito. Primera vez que corrió la teta. El mito, el mito, el mito me dio muy bien. Realmente demostró que está a gran nivel. Demostró que tiene queaquía, que puede ir en cualquier carrera. Puede ser un digno rival de cualquier atleta a nivel internacional, ¿no? Sorprendió, ¿no? Sorprendió, ¿no? En estos 10 kilómetros, voló el flaco. Realmente, no solo voló. Nosotros lo vimos en punto de pie. En esa bajada que hay una pendiente, bajaron muy rápido. Para decir que se tiene bien largado. ¿Cuánto debe estar pesando? No, no, tampoco tiene que tener mucho peso, Julio. El culo es 56 kilos, 57 kilos. Es muy liviano. Tienen piernas que no son muy pesadas. No tienen tanta masa muscular. Así que realmente pueden darse el gusto de correr a ese ritmo. Yo cuando le dije que venían a 180 francadas por minuto, realmente es lo que venían, Julio. Era un pelotón de 6, 7 atletas. Y venían, pasaron el 3.000 bajo 9 minutos. Eso da la clara de lo que estaban corriendo los chicos. Y también fue lamentable. Ramón, bueno, perdió el sismo. El atleta de Kenia lo pudo seguir hasta el kilómetro 9. Y después, bueno, no soportó. Hay que decirle que no pudo estar ahí en lo que es la pelea. Pero el final, bueno, fue la competencia en sí. Bueno, fue la equivocación de lo que pasó. Y bueno, él ocurrió con la clasificación general. Pero la carrera se lo tiene. El ritmo de la carrera fue realmente entre los dos atletas, el de Kenia y el de Argentina. ¿Le gustó, Ramón, lo que fue la organización? Impecable. 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 Han trabajado todo el año para hacer esta carrera. Así que un trabajo muy bueno por parte de la banda norte. Que siempre, año a año mejora. Año a año mejora. Hoy que en el sistema de chip usted pudo ver la alargada. ¿Cómo fue? Una alfombra gigantesca. Que tuvieron que pasar todos por arriba. Así que por eso me extrañaba que cuando ingresaron todos al estadio, que tenía, no se tan molesta como se tomaba otros años. Sí. Así que... Bueno, Mariana Córdoba. Un saludo. La saludemos a Mariana. Bueno, la vamos a saludar acá a la atleta de Villa Dolores, ¿no? Sí, Villa Dolores. Villa Dolores está presente. Mariana, buenas noches. Atleta destacada. Ella es realmente notable lo que ella hizo hoy. Corrió bajo los 40 minutos. Corrió bajo los 40 minutos. O 40 minutos, ¿no? Bueno, la vamos a presentar para FM Cepu, Radio Rivadavia. Estamos con Mariana Córdoba. Mariana Córdoba, buenas noches. Buenas noches para todos y un feliz año nuevo para toda la gente de acá de Ciocuartes y, por supuesto, también de la tarde. Bueno, ya la vemos muy elegante hoy. Allá está vestida como si fuera de gala. Realmente, no como atleta, la vemos siempre, pero está muy bonita. Mariana, ¿cómo fue la casera? ¿Qué sensaciones te dejó este circuito nuevo? Muy linda, muy linda. A mí me encantan las caseras que hacen acá en este cuarto. No son tan pesaditas como otras caseras que he ido. Son muy lindas. Las caseras amaban a la gente, me parece que eso es lo que nos lleva a que las caseras sean lindas. Incentivarnos la gente así, que nos aplaudan, nos dicen. Y en esta noche tan especial, me parece que eso nos pide un poquito, que siempre una pofocita, un paso más largo siempre nos ayuda. Así que, muy agradecida por la gente de acá, que es muy amable con nosotros cada vez que venimos. ¿Cómo vio el público? ¿Hubo más que otras ediciones o igual? Mucho más que otras ediciones, me parece. Mucho más. La gente, creo que acá muchísimos atletas más que el año pasado. Y creo que, como siempre, destacar a los atletas de Slip, que son muy buenos, la gente que vino. Y chicas jovencitas que andan muy bien. Y que siempre también les aplaudo a ellas, porque en una época también anduve así, yo como ellas. Estuve haciendo bastante ligero, pero bueno, los años pasan y bueno, acá estamos, haciendo lo que se puede. Muy sincera, Mariana, muy sincera, y ella es una gran atleta, muy calentosa y muy humilde, tenemos que decir. Mariana, algo para el 2016, le decimos a la audiencia, que le deseamos a todos los familiares y amigos que usted tiene, usted tiene en gran cantidad, por supuesto. Y bueno, acá tiene los micrófonos para que usted lo pueda decir. Bueno, que tengan un feliz año, que comiencen bien y bueno, que haya paz, amor, que es lo principal para todos, unión y bueno, mucha paz. Y bueno, que tengamos un año en la parte deportiva, que andemos como hemos andado este año, todo positivo para todos y bueno, feliz año para todos. Gracias Mariana, bueno, Mariana Córdoba para SMGPU, Radio Ciudadera. Muchas gracias Mariana. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, Mariana Córdoba ha pasado por acá este micrófono, gran atleta, muy talentosa ella, realmente se merece lo mejor. Qué bien, ¿no?, que sienta el deporte de la dama. No, lo siente con mucha pasión ella. No, pero hablo en lo físico, la presencia de Mariana después de... Ella es muy sincera, dice, yo supe andar hasta ese ritmo, que andan las chicas hoy. Y bueno, los años pasan, Julio, y bueno, todo va decayendo, espacio, pero así mismo ella anda a gran nivel. Quiere que saludemos, Ramón, a los auspiciantes, los auspiciantes de cada transmisión. Un saludo para Ústica Moyano, Jorge Moyano, siempre apoyando el deporte de Jorge Moyano con su óptica, en lo que es Peatonos y Badavia. Todavía no se hace el ingreso, Ramón, a lo que es el comedor acá. Bueno, vamos a llamar el comedor, es el... El gran salón que hay, el gran salón donde está armada todo lo que es la parte de... Lo que es la parte de la... De la cena. De la cena. Bien, Ramón, bueno, saludo también para la gente de BioColors, también que nos han acompañado este año, para Renato, el propietario de BioColors, todo en gigantografía, todo lo que es impresiones digitales en calle Justo Ará, ahí pasando Avenida España, la nueva sucursal de BioColors. También un saludo para la llegada del día 19 de abril, del amigo Luis, el indio, el jugador del Guaycurú, el jugador de básquet, también ahí en calle Ciudadavia, y Julio Argentino Yoca. Ramón, saludos, la audiencia estuvo presente en esta transmisión, con estos saludos. Bueno, contarle algo de los atletas puntanos, ¿cómo lo ha sido a nuestros representantes? Bueno, todos los atletas de salud corrieron muy bien, impecable. Está dentro de lo normal del que pueden correr, destacada la actuación de todos los chicos, realmente no es fácil este tipo de pruebas, y bueno, acá hay que destacar la participación del juvenil, del atleta carete, Agustín Jofre. 45 minutos. 45 minutos para él, 10.300 metros, así que imagínense cómo se debe sentir Agustín en este momento, muy contento de haber terminado una prueba muy adelante, muy adelante, vamos a ver. Segundo. Segundo. Se le digo que salió segundo, porque hubo un chico que ingresó adelante, así que va a estar en el podio, y bueno, va a ser una cosa muy linda para él, con sus 13 años, está compartiendo un podio a nivel internacional. Bien, más saludos, saludos para toda la audiencia, siempre que está Mavi le dé, vamos a estar escuchando a Mavi. Te digo que Mavi no debe estar escuchando. Susana González. Susana González, a los oyentes número uno que tenemos, ahí Claudia Delgado en el volcán. ¿Me estaré escuchando, Claudia? Te dice, te escuchando. ¿Quién nos escucha hasta ahora? No, no, no. Están celebrando y un brindis. Están celebrando, brindis va, viene bien, brindis viene, y bueno, ahí está. Nosotros no hemos podido ni siquiera ganar una gaseosa, Julio. Ya se viene la cena, la cena que va a ser con el acto de premiación para todas las categorías, una premiación en dinero en efectivo, y también con trofeo hasta el décimo puesto. Todo lo que se ha preparado acá. Hola, ¿cuál será el catering de este? Sí, como siempre, sabe ser, entrada, por supuesto, un fiambre, ensalada rusa. Luego, sabe ser, tiene el pollo con, con diferentes, con diferentes ensaladas. Luego tenemos pan dulce con sidra, Julio, helado, y bueno, y bueno, mientras se va haciendo la entrega de premios. Así que, mientras la gente se va acomodando y va haciendo distintas, distintas cosas dentro del tren, la premiación sigue, porque si no, no se podría terminar temprano. Así que, si no, van a ser a las siete de la mañana y vamos a estar en la prevención. Bueno, y agradecemos. Creo que tenemos un viaje de doscientos cincuenta kilómetros. Y agradecemos también a... ...de pasar a nuestra ciudad. Agradecemos los estudios, a Gustavo Rodríguez también, que... Sí, Gustavo ahí debe estar contento, brindando, seguramente. Ahí, acá lo tengo a Julio tratando de aprender, como siempre dice él, pero Julio aprende todos los días. Y él se deja porque Julio aprende. Julio aprendió muchísimo, Gustavo, así que me imagino que debe estar haciendo ahí muecas. ¿Cómo estará el clima ahí en este momento? ¿Cómo estará la... ¿Cómo estarán de luz? Porque la luz es la que está faltando ahora en San Luis. Samón, viene el encargado de prensa, quiere que le preguntemos si tenemos las clasificaciones. Sí, vamos a preguntarle acá al señor encargado de prensa. Ahora, lo presentamos. Su nombre, por favor. Alberto Llobel. Alberto Llobel. Bueno, un análisis para... Estamos saliendo en vivo. Un análisis de lo que ha sido este evento internacional, como la 38 edición, por día internacional de la Maratón de los años. ¿Usted cómo lo analiza esto? Bueno, primero, antes que nada, agradecerles la presencia de ustedes por el esfuerzo que realizan, más en una fecha tan especial como esta. Y realmente fue un maratón espectacular porque por el número de atletas participantes, cada año va creciendo. Yo creo que la aspiración es para que cuando se haga la edición número 40 haya 1.500 atletas. Estamos cerca de esa cifra. Y cada vez hay más entusiasmo. Y vemos que aquí conviven atletas de élite con los que hacen un desafío personal y quieren llegar, no importa si en una hora 20, en cuanto hagan el recorrido. Pero bueno, cada vez se suma más gente y estamos muy orgullosos de eso. Vemos el gran trabajo de la organización, vemos el gran trabajo que han desplegado. Aquí tenemos que agradecer todo eso. Yo creo que aquí en Banda Norte hay un grupo que trabaja muy firme, muy fuerte. Yo me acerqué al club, primero por el básquet, después por todas las cosas que se vienen haciendo. Aquí se trabaja mucho, es un club muy de familia. Los hijos, los hijos de los hijos, sigue este club siempre con una tradición. El jefe de prueba tuvo el abuelo en la comisión, tuvo el padre, fue el presidente varios años. Y bueno, trabajan todo el año, porque la prueba dura para los que punta 31 minutos. Pero eso se trabaja todo el año. Les preguntamos, ya que tocó el tema del club, ¿en qué liga se encuentra el básquet a nivel nacional? Hasta el año pasado estaba haciendo torneo nacional de ascenso, TNA, jugando en un muy buen nivel. Este año por una razón, no tanto presupuestaria, sino por organización, porque el club quiere cultivar sus inferiores y buscar. La primera se bajó de la competencia, pero ya va a retomar ese camino a través del provincial y etcétera. Bien, es importante, lo vimos al club Banda Norte, con la liga donde estaba Fusión de San Luis, Club Guay Culú, con el Club Jepu, que eran los que estaban en esa liga donde, bueno, se enfrentaban en varias oportunidades con Banda Norte. Sí, ahí estaba Rafa Costa, como la institución de ese club también, ¿no? Claro, de acá es Rafa. Desde aquí es Rafa, la liga nacional de muchísimo tiempo, un gran amigo también, le mando un cariño especial. Y bueno, y también Banda Norte está potenciando todas las disciplinas y la certificación para el torneo federal para la edición 2016. Seguramente ya deben estar pensando en la edición 39, que ya al pasar el último por debajo del globo, ya se caminan hacia la otra, porque esto es todo un año de trabajo. Es todo un año de trabajo, seguramente, ahora vendrá el compromiso a los ganadores, a los principales, comprometerlos para que se vengan en la próxima edición, a defender lo que han logrado. Se han visto muy buenos atletas, yo creo. Se vio una competencia increíble, unos 100 metros finales, donde parecía definido el segundo puesto para el Kenyatta Ronald, se equivocó el camino, se quedó. Y Brian Burgos, el crédito local, por primera vez, con Río Cuartén se sube el podio, faltando dos metros, superó a Fabricius, bueno, un segundo puesto interesante, pero ya se va a empezar a trabajar desde ahora con la maratón, con todos los atletas de la región. Y bueno, todos los que quieren venir de afuera, mucho mejor. ¿Y cómo será, Samón, el nivel que hubo? Que Rosa Godoy perdió el invicto, digamos. El liderazgo, el liderazgo de esa prueba. Rosa Godoy ha sido cuarto, y una tucumana vino y quedó con el primer puesto. Sí, creo que lo explicó Rosa, pero en terminó la cuestión, ella ganó siete años consecutivos de maratón. En lugares, ella está buscando su mejor puesto a punto, en busca de los tiempos que le permitió venir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esa es su gran meta, fue la representante que tuvimos en los Panamericanos. Y bueno, vino a Río Cuarto, sinceramente, porque quiere mucho la ciudad, está radicada en Carlos Paz, porque quiere demasiado la ciudad, y tenía un compromiso con el club y a defender su título, pero sabía que no era la mejor condición en esta competencia. Bueno, ya está clasificada, Rosa Godoy para los Juegos Olímpicos. No, todavía no. Sí, clasificada en 10.000 metros pista. 10.000 metros pista, que le tengo entendido que sí, ella está buscando sus mejores tiempos para llegar de la mejor manera posible a la justa de Río de Janeiro, después de los Panamericanos, donde tuvo una aceptable actuación, tampoco hizo los mejores tiempos que ella quería. Bueno, yo para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿qué significa Brian Burgo hoy para Río Cuarto? Bueno, Brian Burgo es una atreta de primera línea, siempre cuando vienen todos los periodistas a buscar los números de los participantes, siempre se pone a prensa a varios más, en este caso también Fabricio, Guerra, sabíamos de varios nombres importantes a los dos aspectos de Jusco Darac, a los dos Barrosso, pero también incluimos a Brian Burgo, porque le teníamos demasiada fe, venía haciendo muy buenos tiempos, y él no estaba conforme consigo mismo por cómo le había salido la prueba. Creo que tenía para dar un poquito más, y se acordó, es el último tramo de hacer el sprint. Y bueno, respecto a los que estaban presentes, a los atletas de línea. Maravilloso. Le preguntemos, ¿clasificación oficial tendremos? Sí, vamos a tener dentro de unos minutitos aquí, bueno, se va a hacer la entrega de premios, hay premios para todas las categorías, así que ya están los planilleros sacando toda la información, y de que explicárselo aquí. Bueno, yo le deseo lo mejor, lo mejor, hacemos el cierre con él, de la parte de prensa, por supuesto, del encargado de premios, realmente. Y bueno, lo mejor, vamos a estar abiertos para que se invite para la edición 39. Sí, bueno, esperamos, agradezco a quienes nos acompañaron, a ustedes por venir, lo esperamos el año que viene, vamos a tratar de tener un móvil para hacer todo el recorrido con ustedes. Y también a todos los que se quieran llegar, porque cada vez más grande y cada vez más linda, cuando Banda Norte empezó a hacer esa competencia, solamente estaba el club, parecía despoblado, eso era el bosque, que le decían, bueno, ahora es un parque sarmiento hermoso, cada vez más grande, y cada vez se acerca gente de todos lados. Así que esperamos, quién quiere contribuir, claro. Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, gracias a usted, presidente de la Banda Norte, excelentes explicaciones, nos detalló todo, y bueno, una labor desempeñada, amplia, realmente fantástica. Bueno, estuvo presente en esta 38 edición una leyenda del atletismo nacional, Juan Pablo Juárez, que estuvo cerca de los 40 minutos, lo vimos pasar. Corsión 38-50. 38-50, de edad de 55 años, este atleta trasplantado, que está corriendo todavía a gran nivel. A gran nivel, Juan Pablo. Bueno, recordemos, una atleta que siempre corrió en 28 minutos a 10.000 metros, imagínese, usted lo quiera con Pablo corriendo. Bueno, hoy lo pudimos ver con 55 años, corriendo en la prueba, por supuesto, en la categoría de campeones, pero a gran nivel, corriendo en 38 minutos no es nada fácil. Sí, un orgullo para él que lo tomen todavía como un atleta elite, haberlo puesto en mi listado de atletas elite. Sí, he sentido como atleta elite, porque es un atleta elite, Julio, pero fíjese que ya vamos a ver la clasificación, Julio, y va a ser una clasificación impecable la de él. Bien, los atletas ya se van acercando a lo que es las instalaciones, todavía no abren las instalaciones para la cena. Ya están. Bueno, vamos a ingresar para lo que es las notas. Vamos a hacer el ingreso, vamos para las notas. Queremos ya ir finalizando con lo que va a ser las notas con los atletas de San Luis. Vamos a estar con los atletas de San Luis. Esta es la 38 edición, acaba de finalizar. Estamos en el año 2016 ya, 1 de enero. Transmitiendo desde la radio FMG por 103.7. Vamos a ver si tenemos ya el ingreso, Ramón. Vamos preparando lo que vamos a tener acá en lo que es esta premiación. ganador en esta 38 edición, el atleta de Buenos Aires, Miguel Ángel Guerra. Vamos. Bien, muchas gracias. Vamos a tener la nota. estamos ya lo que es casi el ingreso de esta estamos en vivo transmitiendo lo que es el final ya nos ha quedado entregar la clasificación Julio vamos a ver si lo entregan todos Gustavo como estamos ahí Gustavo en el control de sonido vamos ahí teniendo las notas premiación seguido de lo que fue esta 38 edición de la maratón de los dos años de los dos años bueno es notable debemos toda la gente instalada realmente tenemos que ver donde la podemos instalar vamos a ver si cubrimos vamos a buscar un vamos a seguir ubicándonos bueno realmente nos estamos instalando Julio vemos acá estamos en el podio vamos a ver donde se va a hacer la entrega estamos cubriendo el evento bueno acá podemos ver Julio está la cantidad de premios se van a llegar hasta el ¿dónde está? ¿dónde está Jorge? allá está Jorge ya estamos con la nota para amigos allá Jorge Flores bueno realmente notable lo que estábamos sucediendo así que bueno danos un comprendido Gustavo ahí en los estudios vamos seguimos seguimos la premiación ya están los atresas ubicados en lo que es las mesas que están servidas todavía los mozos no han hecho el servicio de lo que va a ser esta cena si se está esperando con lo que va a acontecer Ramón ya esta noche primero enero del 2016 con esta competencia una transmisión especial de la radio una transmisión impecable Julio que les digo que salió todo muy bien pudimos llevar toda la incidencia de la carrera fue una carrera para mí fue una carrera fantástica se cogió a gran nivel y bueno pudimos ver el pelotón de punta donde se desgranó a partir del kilómetro el kilómetro 5 donde realmente pudimos ver en los 5 primeros el alto nivel que tenían bueno eso eso habla a la clara cómo está pasando el atletismo nacional en este momento los atletas que ganaron no hay ninguna casualidad no están muy destacados así que realmente estamos muy muy contentos con la lucha conmigo vamos a tener la nota con los atletas los atletas que han estado en los primeros lugares para que nos cuenten bueno sus sensaciones de no la dejen ingresar a Mariego Ejero la ganadora ahí viene Mariego Ejero no la dejen ingresar porque le falta un el número pero no conoces que ha sido la ganadora bueno le vamos a hacer que no fuera ganadora vamos a hacer una nota ya fuéramos ya tuvo la nota el último yo me quedé con el para el Kenieta ahora más tranquilo el atleta de Kenia tengo una pregunta bueno Julio no hace cosas que nos rechacen la nota no ya está ya porque realmente acá vemos la gente de San Basilio que son la gente que se pasean por ahora siguiendo así que bueno podemos hacer la nota realmente bueno el salón más o menos capacidad para mil mil y algo mil de cinco personas más o menos se están ocupando se le perdió el Kenieta donde realmente ya lo vamos a encontrar ya lo vamos a encontrar había ingresado el atleta Julio Sonos con Gustavo Frencia vamos a ver dónde bueno acá estamos recibiendo las invitaciones de la maratón de acá estamos con el cara el cara el cara que lo dice Francisco Ortega Francisco Ortega el Pancho el Panchito anda repartiendo los folletos haciendo el trabajo de base lo que significa justamente por tratar de que la gente llegue a su carrera esa es la parte más importante déjalo y bueno estamos muy contentos Víctor te tiene una cosa la parte de la subida ¿cómo fue para vos? la traté de llevar bien con firmeza y eso me ayudó bastante con el entrenamiento podemos llevar adelante cualquier tipo de subida lo que sea ¿cómo viste el público con la subida? ¿se sentía el aliento? la verdad que gente por todos lados por todas las calles gente en la puerta de casa es increíble la cantidad de gente nunca vi tanta gente en la calle así que la verdad muy contento y nos alentaba a cada parte que dábamos bueno que te gustó creo que el año que viene va a estar presente sí me daría y supongo que voy a estar sí la verdad que sí bueno ¿cuántos después llevamos entrenando? llevo 5 meses a full así que he progresado bastante en poco tiempo he largado mucho y espero seguir mejorando bueno el tiempo tuyo ¿cuánto fue? fue más o menos 38 10 segundos más o menos bien hasta ahí 3 segundos muchas gracias bueno muchas gracias ¿para quién? ¿para la abuela? Manuela y para mi vieja ¿para quién? bueno para la abuela Manuela bueno gracias Vito gracias bueno realmente destacadísima la Hugo Víctor Hugo Joffre ya no tenemos a Víctor Hugo tenemos que hacer una nota a Víctor Hugo no él es Víctor Hugo Joffre ¿por qué le decimos a mí? Hugo me va a estar festejando en San Luis nos vamos a darle una nota a Julio ¿qué pasó en Julio? vamos a usar Ramón este micrófono lo vamos a saludar acá disculpe buenas noches estamos preparados listos ya con la sopa de Sport para recibir la premiación y la cena por supuesto estamos saliendo en vivo esto es en vivo Julio disculpe que lo molestemos es que la voz de la 3 está provincia de San Luis estamos en vivo y bueno usted fue el protagonista y lo tenemos que molestar lo molestamos a Gustavo Gustavo ¿cómo tuvo la competencia? bueno personal no sería 10 puntos pero bueno igual esperaba Lucharla pero bueno lamentablemente no pude estar encima de los punteros así que en el kilómetro 5 me me dejaron un poco del pelotón y bueno decidí llegar porque no tenía muchas ganas de llegar ya que iba medio mal y no no tenía tantas ganas de sufrir como carrera así que bueno ya cuando vi que salió el pelotón empecé a correr más tranquilo y tratar de llegar lo mejor posible ¿no fue el mismo circuito que el que ganó usted? ¿se acuerda en la edición del año pasado? sí fue el mismo circuito sí bueno el sismo que impusieron fuerte de entrada los 40 fue el el sismo del primer kilómetro sí fueron un sismo bastante fuerte los primeros 4 kilómetros luego se empezó a correr un poquito más de espacio pero sí la verdad que el sismo de entrada fue muy demorador bueno Gustavo le quiere preguntar algo a usted Ramón preguntarle a Gustavo nada más que qué espera para este año 2016 nada más bueno ahora descansar porque estoy muy saturado de competencias tanto psicológico como físicamente voy a parar dos semanas sin hacer nada luego estaré a entrenar de nuevo y no sé si el 20 de febrero estaré compitiendo otra vez en la maratón de en la maratón de 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 las llosas en Córdoba y si no bueno no sé quién va a ser en marzo el campeonato nacional de 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 Gustavo Gustavo le queda este deporte de los 14 años ¿y cuántos años tienes? tengo 23 ya van a ser 10 años que estoy compitiendo ¿cómo hace un atleta en la rioja para entrenar con 40 grados de calor? bueno en mi caso entrenamos bueno muy temprano a las 7 de la mañana y si no a las 7 y media a 8 porque la verdad que la temperatura está muy elevada a ver si pasa los 40 grados uno se pone se agota mucho con el entrenamiento y por ahí se termina más cansado más agotado de lo normal hay que recuperar mucha sal con este calor si el calor te obliga a consumir mucho agua mucho líquido la verdad que uno si o si siempre tiene que estar fresca porque quiere o no siempre tiene que estar tomando agua porque el cuerpo se lo pide bien somos un atleta que viene compitiendo a gran nivel muchos años muchos años y siempre en los primeros puestos ¿te gustaría proyectarte a nivel internacional? sí bueno ahora creo que para el 2020 vamos a estar preparando todo lo que trae en el maratón para regresar a los Juegos Olímpicos sí me tengo que replantar muchas cosas en el 2016 quiero bueno hacer cosas más bien no competir tantas competencias en el CAE sino abogar manos que explica y conocer casos en el CAE pero que son muy específicas así que bueno espero que todo sea bien y que Dios me acompañe para poder resolver los objetivos bien muchas gracias Gustavo lo molestemos Julio buena competencia lo vimos en el gelato estábamos cuando aguantó el kilómetro 8 y no sé qué sucedió Julio en el kilómetro 8 kilómetro 9 donde Mito se puso un ritmo muy fuerte que no pude seguir y bueno tuve que acomodar el segundo puesto así que bueno te pude avancar esos ritmos y bueno bajé el ritmo porque no podía avancar el ritmo de Mito así que bueno me acomodé en el segundo puesto y justamente en la entrada ahí donde bueno me equivoco me equivoqué como tenía la memoria como todos los años entraba en el estadio y apenas entras y doblas a la derecha y después daba la vuelta hasta la mitad de la cancha ahí terminaba pero no fue así y bueno me equivoqué me metí adentro cuando salgo me pasan los dos cordones que venía atrás mí y bueno qué iba a hacer es una lástima porque venía segundo ya estaba asegurado segundo puesto Julio ¿recibió saludos de Kenia de su familia en este año en este nuevo año? sí, sí fui estuve allá en 90 días disfruté de la familia y bueno y después vine en septiembre volví acá y bueno estamos en calendario de todas las competencias ¿te gusta la Argentina? Argentina sí, es linda Argentina por eso me quedé ahí ya hace como cinco años que estoy acá así que bueno está lindo el lagrimiento así es creo que en dos años más vamos vamos a estar actualizando este tema de agrimiento así que bueno el son trabajó más qué lindo es hablar con usted Julio porque es muy simpático Julio ¿no? no, muy sencillo y muy humilde eso es muy importante en Julio y lo que resalta él una persona responsable pero me gustaría preguntarle Julio ¿te gustaría expandir el atletismo de Kenia en la Argentina? obvio que obvio que sí ya estoy de pareja de tres años así que en cualquier momento bueno más expandir para ver si se pide a diseñar me refiero a pasar tus conocimientos de atletismo hacia nuestro país hacia nuestras atletas hacia Estados Unidos para no haber pasión tuya lo que sea pero poder pasar todos esos conocimientos y que no se pierdan sí, sí, sí cómo no eso lo tengo desde de los chiquitos hasta ahora y bueno yo puedo transmitir todo lo que es lo que es esto lo que hacemos todos los días toda la semana todo el año y bueno eso se puede transmitir no solo a ustedes se puede transmitir a los chiquitos grandes todos gracias te dejamos tranquilo que puedas pasar esta noche y bueno un agradecimiento para Radio Rivadavia a través de la FMGPU que sigan tus éxitos y te pedimos disculpas por lo que te ha pasado realmente fue una pena y bueno yo creo que mereces seguir creciendo y te deseamos lo mejor de los éxitos para vos no, gracias a ustedes y que tengan un feliz año nuevo bueno todos nos podemos equivocar pero bueno ya está y como decimos a Roderio ya estará que aprenderlo y espero que la próxima que nos pase esto así será bueno muchas gracias no, gracias a ustedes bien, esa más clarito fueron las palabras de Julio Rano realmente muy sencillo él muy realmente está muy decidido a pasar a pasar conocimientos hacia hacia nuestros atletas en la Argentina así que bueno estamos muy muy contentos con lo que lo está ocurriendo sí y bueno vamos a tener los atletas en su podio acá bueno vamos a buscarlo así este micrófono sí este bueno ahí vamos a jugar Ramón bueno estamos en vivo en la salud SMG 103.7 ahí estamos Ramón no, no se ve bien bien ahí estamos bien bien Ramón ahí estamos bajamos un retorno ahí está bien bueno acompañando acá estamos en directo primero primero en Ramón en la cena de la maratón de los dos años esto es estamos subiendo un evento internacional maravilloso estamos ahí quiere hablar un atleta vamos a saludar buenas noches para los vamos a saludar ¿qué edad tiene? 54 años bien felicitaciones por haber participado te prepara usted cómo hace para correr por empezar me gusta soy sano y siempre lo hice de alguna forma o otra siempre corrí bien preguntarle me gustaría preguntarle o mejor yo quisiera que él nos diera una que le hable a la audiencia y a todos en general cómo se llega a esta etapa de la vida y qué se siente hacer esta disciplina por empezar una vida sana muy importante trabajando intentando de ser una buena persona son bastantes julio la reflexión de él para llegar a los 84 años estamos puedo decir de dónde prevengo de dónde viene de la otra está acá presente de la famosa Villa Manuelita de Rosario no hay que hablar bueno cómo clasificó hoy qué tiempo hizo qué tiempo hizo hoy no tengo idea porque llegué último en todo llegué una hora veinte y algo llegué último a bañarme bien bien bueno algún saludo bueno quiero dedicarle esta maratón a ellos dos mis compañeros que me salvaron porque había quedado en banda y como se dice muy vulgarmente y ellos me ayudaron a pagar la inscripción acá mire qué bien este gesto hicieron los atletas ¿no? normalmente los atletas lo hacen siempre Julio esa es la premisa del atleta ayudar al otro siempre bueno que la gente lo conozca nombre Daniel ¿cuánto? Lescano ¿de dónde? Rosario también cercano a Rosario Villa Gobernador Galvez bien ¿y el nombre? bueno felicitaciones por lo que hacen y bueno a seguir haciendo eso que más les gusta bueno no sé qué decir me gusta mucho todo el espectáculo la maratón en sí todo el movimiento de la organización esperamos volver el año que viene y bueno un saludo para todos Río Cuarto bien gracias bien gracias Julio no se escucha bien bien gracias gracias trataba de darme un poquito de micrófono porque no tengo no tengo esta es una transmisión esta nocturna estamos haciendo Ramón el trasnoche esto es transmisión especial desde Río Cuarto vamos a buscar la preta de San Luis que fue protagonista ¿la puede ver Ramón a Leisi Santelian? no la puedo fijar Julio queremos la palabra a Leisi para que nos comente también la palabra del mito guerra está Ricardo lo vemos está Manuel Cáceres ya con Silvina está también nuestro piloto Ramón nuestro piloto bien lo vamos a saludar buenas noches ¿de dónde son? ¿qué tal? buenas noches yo soy de Buenos Aires ¿le gustó? sí me habló aparte en el año 2000 yo vine a correr para recibir el milenio y hago un viaje cada 4 o 5 años porque también desde la parte comercial en el rubro del pretismo soy juez de la federación atlética metropolitana mi nombre es Daniel Antonio Bustamante bien estamos también con un dirigente el presidente de la federación atlética sanluiseña Ramón Cabrera que también ha estado participando en los campeonatos nacionales con los atletas de San Luis ah sí perfectamente precisamente estoy siempre en contacto con Jorge Niño con Nadal por el rubro comercial porque estoy siempre en la venta de lo que tiene que ver con el rubro del atletismo o sea partida de clavos clavitos etcétera etcétera así que vivo a lo largo y a lo ancho recorriendo el país que es lo que tanto a mí me gusta viajar y vender bueno tuve la oportunidad de estar con él en Mar del Plaza él estuvo así que realmente fue un team muy lindo de gran nivel y bueno ¿cómo viviste hoy desde Río Cuarto? ¿cómo viviste desde Río Cuarto? y bueno después de estar ausente dos años vi que se ha incrementado en el nivel de atleta precisamente 1184 en cripto impresionante creo que debe ser récord si mal lo hay escuchado en los comentarios de los organizadores y espero que sigan siempre increciendo más porque este es un año muy importante porque nos olvidemos que despejaremos este año es un año olímpico es un año que también a futuro se vienen los Juegos de la Juventud si todo llega a buen término o en cuarto que va a ser en el año 2018 y esperemos que se sigan incrementando algo muy importante en el país que son las pistas de material sintético interesante lo que pasa es que la pista venimos bregando por ejemplo nosotros en San Luis bregamos hace muchos años y debe ser una decisión política primero porque la pista no es barata una pista y todo lo que se ha hecho en San Luis siempre fue decisión del Estado así que nunca tuvimos la oportunidad de tener una pista que diga de estar nacional o donada o que pudiéramos tenerla pero lo que él dice tiene razón solicitamos pistas y San Luis la necesita vemos que se ha crecido en La Pampa se ha crecido en Mar del Plata se ha crecido en Mendoza y bueno creo que hace falta crecer más en el centro del país efectivamente coincido plenamente con tus conceptos y esa frase que dijiste lo político yo creo que todo pasa en la mayoría de los órdenes de la vida por cuestión política una decisión política cuestión de conciencia más que como digo queda poco aunque quieran tres años para llegar a los juegos de la juventud esperemos que de acá esta chambre que estemos hablando se concrete cuando nos encontremos el 18 y digamos bueno cada provincia tiene una pista de material sintético bueno es el sueño nuestro de tenerla y bueno y ojalá como usted dice pueda concretar yo quiero agradecerles chicos por estar presente acá y por estar conversando con nosotros a través de los micrófonos estamos saliendo en vivo a través de la FM Rivadavia FMG Pusanluis y bueno gracias por todo lo que hacen a largo día gracias al país agradecido por tus palabras y espero que este año 2016 se concreten lo que uno siempre dice los tres pilares básicos pan trabajo o mejor dicho el trabajo paz y salud para todos los argentinos bien muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ya está ya está el flaco mito guerra vamos a hablar bien vamos a hablar acá con el flaco mito guerra el ganador vamos vamos a usar el mismo porque no queremos tocar la cáncer acá está atención Gustavo flaco estamos en vivo para la radio FMG Pusanluis de la provincia de San Luis bien ya se se viene la cena y previo a la cena un ganador de la noche el ganador de la 38 edición somos de la radio FMG Pusanluis 103.7 programa la voz del atleta hacemos atletismo difundimos el atletismo y un ganador bueno que es un ganador todo este 2015 cuántas competencias se lo vamos a preguntar felicitaciones Miguel Ángel buenas noches muchísimas gracias feliz año la verdad que bueno terminé y empecé un año de una manera que no la pensaba hacer ganando muchas competencias compitiendo 50 carreras en el año 2015 ganando carreras importantes como la media maratón si de creer la media maratón de la pampa ganando Tandilia y muchas más gané de las 50 que corrí gané casi 40 la verdad que bueno hoy me encontré con un nivel impresionante con Julio Rono que venía de la altura con Frencia bueno este chico de acá que está andando bastante bien ahora Burgo la verdad que bueno fue una carrera que me va a quedar la historia de mi vida porque del atletismo porque fue un ritmo muy bueno que pusimos muy pocas veces corrimos así corrimos abajo por lo menos yo corrí abajo de 3 minutos por mil por mil esta carrera tiene más de 10 kilómetros y bueno corrí en 30 minutos 40 algo que es muy bueno y me da me incentivo para para seguir entrenando porque a pesar de del buen buen entrenamiento que vengo haciendo el esfuerzo que hago día a día los resultados ahora se ven eso es lo bueno Mito sabemos todo lo que has hecho lo vemos a través de las redes sociales que es fantástico tu currículum yo diría Mito ¿por qué no se proyecta a nivel internacional? porque en España que la entrada a Europa ¿no has pensado en ningún momento por ahí probar suerte a ese nivel? qué buena pregunta porque este es mi cuarto año de asetismo mi segundo año que me vengo metiendo en el IS y vengo soy de la ciudad del 25 de mayo de la provincia de Buenos Aires que hay una asociación de asetismo que en la cual bueno yo pertenecía pero no hasta este hasta el fin de este año fui fui compartí la asociación con ellos pero yo no tengo mucha idea de llegar allá arriba a la federación hablar con con directores y no tengo tampoco contacto así que me perdí muchos campeonatos nacionales o torneos importantes de pistas que se podían lograr marcas para para marcas para para salir afuera a correr así mismo entré tercero la media maratón de Buenos Aires que era el campeonato argentino yo entré tercero y bueno desde mi afiliación donde yo estoy afiliado de mi club donde estaba afiliado perdón no me no me inscribieron así que logré el tercer puesto de la de la media maratón pero no no me no me subieron al código a nivel nacional como tendría que haber sido subió tercero el que entró cuarto que fue Ulises Zanguinetti bueno a partir de ahí me saqué la venda a los ojos y bueno empecé a a me di cuenta que tenía que buscar otro lado bueno fue algo muy feo que pasé porque bueno tengo que salir del lado de mi ciudad para irme a 120 kilómetros afiliarme a otro club de de Junín de Buenos Aires bueno pero por suerte la gente me abrió las puertas de la mejor manera porque saben saben que soy buena persona saben que soy luchadora y bueno ahora estoy ahí y ya estoy ya tengo todo todo el 2016 armado con campeonato y torneo de pista me parece fantástico y que importante porque esa es la casera que voy a decir que saliste que sos tesoro nosotros lo transmitimos estuvimos en la línea de llegada y nos preguntábamos por qué no estabas en el podio ese día y que ahí comprendimos que no te habían inscrito no, no la filiación a la que yo pertenecía no me inscribió bueno fue un momento confiado que pasé ya largué sabiendo que no tenía chance de competir por más que sea el mejor pero bueno me llevé un tercer puesto para mi ciudad 25 de mayo que es la ciudad que nací y es la ciudad que voy a vivir por siempre y me llevé un tercer puesto sabiendo que el que entró cuarto quinto sabiendo que había alguien adelante de ellos ¿la primera vez que gana acá que ha participado esta lo que es maratón de los dos años? sí el año el año pasado participé también entré en el cuarto lugar tuve mala suerte cuando en el kilómetro 6 hizo la fuga Gustavo Frencia empezamos a hacer el cambio de ritmo del fondo con Federico Bordón el chico que venía teniendo el segundo puesto para alcanzar la Frencia y en una bajada casi llegando el kilómetro 7 se me metió un perro entre las piernas bueno sufrí una caída una caída bastante grave que bueno me levanté y seguí porque me pasó Ismael Langá que venía cuarto pero me levanté y seguí como pude y entré en el cuarto puesto bueno hoy tuve revancha y bueno me la llevé para mi casa estuvo hablando en la nota recién el cliente Julio Frono y dice soy un buen perdedor dice no pude seguir en el kilómetro 9 a Miguel Ángel Guerra él felicita a usted por bueno su nivel y lo reconoció pues rompió la resistencia del Keniata sí porque nosotros venimos con Julio lo veníamos cruzando casi todos los fines de semana y ahora hacía más o menos un mes que no competíamos juntos porque él estaba haciendo pretemporada y bajó a pico bajó con todos para venir a ganar acá y pero sabía con quién se encontraba sabía que podía ser Frencia el catamarqueño Fabricio Burgos estaba yo sabía que tenía que pelearla mucho bueno está bien que sea reconocido porque bueno yo cada vez que pierdo una carrera reconozco que hay alguien mejor que yo adelante y lo bueno no es no decir perdí es empezar la semana pensando que tenés alguien adelante tuyo y que podés tenés que trabajar duro para poder alcanzarlo ¿no? Este programa a los dos de la atleta donde los atletas te expresan y dijo Ramón estuvimos en la maratón de la ciudad de Buenos Aires donde lo vimos a usted participar y también estuvimos en la maratón a Pampa Traviesa del 2015 donde usted fue el ganador ¿qué pasó ahí en esa competencia? Bueno ese día fue el 12 de diciembre 12 de abril perdón 12 de abril un día para no olvidar 13 de abril 13 de abril claro yo el el año ese día ese sábado anterior competía en un torneo de Duatrón de la Cuenca del Salado que entra 25 de mayo y bueno tuve que ir a defender los colores de mi ciudad y bueno había ganado Duatrón para sumar puntos para mi ciudad y al otro día salí para La Pampa a correr medio maratón me encontré con Siciliti un tipo que me hizo correr que fue fue el único que todos vieron que fue el único que desde que salimos corrimos todo el tiempo juntos porque si nos ponemos a pensar ganamos gané yo con hora 6 también Siciliti con hora 6 corto ahí también atrás mío y después a los 3 minutos llegó el tercero sin desmerecer a nadie habló después llegó el cuarto el quinto y bueno yo cuando pasé la raya yo fui sabiendo que había encontrado el antidoping en esa carrera es una una forma de demostrar que uno corre limpio que corre con a puro pulmón yo creo que lo demuestro en cada competencia que voy porque corrí 50 carreras y yo suponemos que yo corro lo pago me dopo todos los fines de semana pasaría a competir hoy les estaría acá hablando con ustedes ¿no? y bueno había gente ignorante que entró desde el quinto puesto para atrás corrió ya lo dije corrió 5 minutos 3 minutos 4 minutos tras mío que nos ponemos a pensar muchísimo no son tipos de nivel elite bueno salieron a agredirme porque a mí me costaba orinar porque estaba deshidratado y ellos mismos impidían que yo yo tome agua cuando yo me tomaba medio litro de agua el cuerpo me lo absorbía porque estaba totalmente deshidratado nunca sinceramente nunca había pasado por un control y no sabía no sabía cómo era tenía que estar todo el tiempo sentado al lado de un médico y beber poca agua y bueno tenía 21 kilómetros por el lomo y había corrido el día anterior tardé unas 2 horas y algo para para orinar no fui el último en orinar eso lo saben todos sabemos todos los que estábamos ahí que no fui el último en orinar pero bueno la tenían contra mí y se la se la agarraron conmigo porque bueno estarían celosos porque uno gana todos los fines de semana pero bueno es como te digo tenés que salir a luchar para poder alcanzar al otro y se la agarraron conmigo y bueno pasó un mal momento también pero bueno a la larga o la corta se demostró que mi resultado daba de negativo y bueno fue cuestión de cerrar la boca a varios bueno yo quiero comentarle a a a a a lo que está diciendo él yo soy el presidente de la federación del ritmo de san luis en la reunión de cada en después que pasó la de la pampa se trató estuvimos en santa fe en una asamblea la asamblea justamente que se hacía y se tocó el tema justamente no estuvo el señor rizo de la pampa no estuvo presente pero si se tocó el tema de mito y se lo cuento ahora porque es una reunión de presidentes nada más entonces te quiero decir que el señor carpín que es el presidente de la confederación argentina dice porque se le comenta lo que había ocurrido dice tienen que esperar que él orine tienen que esperar ha habido casos que había hasta 12 horas y una asamblea no ha podido orinar entonces y si la prueba sale bien está perfectamente bien en ningún momento se dudó de lo de a nivel confederación que estoy hablando así que quédense tranquilos mito que estuvimos yo soy testigo de eso porque representé a mi provincia y realmente todo el mundo sabía ser con esa explicación así que nosotros estamos muy contentos y como hablábamos hace rato y si ganó usted digo mito este chico gana porque lo entrena y es el mejor ya está muchísimas gracias sí yo sabía eso porque bueno al ser un deportivo de élite uno estudia y sabe el tiempo que uno tiene ¿no? y sí yo sabía que el tiempo ese podía tener igual bueno tardé un poquito pero bueno no fue para tanto para hacer tremendo escándalo y lo bueno que yo estuve todo el tiempo tranquilo todo el tiempo tranquilo consciente con la conciencia tranquila sabiendo que yo no había consumido ninguna sustancia prohibida nunca lo hice a mi me caían abogados me caía la prensa gente para que yo salga a defenderme de toda la gente que había pero yo sabía que no valía la pena yo tengo el tiempo justo para trabajar y entrenar no valía la pena rebajarme con esa gente el atleta el atleta Miguel Esquerguerra lo dijo todo bueno eso es habla la clara de su transparencia que lo felicitamos bueno yo lo tengo que felicitar el amito y realmente si alguna vez necesita una federación le ofrecemos la nuestra tiene la puerta abierta en San Luis para correr puede ser nuestro representante así que por favor está abierta para todos los atletas que realmente por ahí alguna gente no los quiere o no no se va a desvaluar así que nosotros sabemos valorarlo enormemente el esfuerzo suyo y bueno la federación auténtica de San Luis está abierta a las puertas si algún día necesita algún servicio se lo podemos brindar bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que la primera vez creo que hacemos una nota y valió mucho la pena gracias a ustedes bueno les deseo de corazón feliz año y espero poder encontrarme nuevamente con ustedes y poder charlar nuevamente y bueno y yo seguiré en mi nivel tratando de mantenerme y ir por más gracias 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 Miguel gracias por todo gracias realmente notable lo de Mito nos debíamos parece que tenía mucho que hablar nos debíamos mucho a esta charla Julio porque lo que ocurrió con Mito todo el país habló y nosotros realmente pudimos hablar de esta manera y bueno ojalá esta nota la podamos la puedan escuchar mucha gente de lo que es una atleta de élite cómo se sufre ser el primero se cuesta llegar y cuesta mantenerse y cuesta seguir perdurando Julio así que vienen las dudas después las dudas ya nos sacamos las dudas nosotros de lo que está ocurriendo fantástico muy bien con esto estamos ahí en el control vamos preparando lo que es el proceso de Gustavo vamos ahí ya está la cena ya está la gente preparándose ya para lo que va a hacer en la mesa servida ahí vamos a ver está Gustavo ahí gracias ahí estamos más tranquilos con Gustavo una nota imperdible que Gustavo seguramente la va a estar editando bien para que la audiencia la se viva con la nota el ganador el ganador de la 38 edición Miguel Ángel Guerra más conocido como el mito Guerra y bueno un gusto haber compartido con usted este año nuevo esta fiesta el saludo ahí en plena transmisión y bueno la audiencia también que nos acompañó bueno agradecimiento eterno para Gustavo que creo que sin él esto no hubiera sido posible sabemos de lo todo lo que nos lo que significa Gustavo para nosotros pero así lo queremos mucho así que un abrazo enorme a Gustavo y bueno para toda la gente de San Luis para toda nuestra familia que realmente no estamos con ellos en este momento pero estamos haciendo una tarea que realmente para nosotros es muy encomiable que es cubrir todos los eventos de este tiempo más este nivel internacional que estamos hoy viviendo en este momento así que felicidades para este 2016 y bueno a disfrutarlo a vivirlo a pleno y viviendo al máximo como decimos siempre en nuestra educación así es la despedida también de parte mía Julio Horacio decirle que tengan un feliz año y a disfrutar no tomar mucho gracias a usted Gustavo Rodríguez gracias a Ero Canali por darnos el espacio del atletismo y tener estas sensaciones acá con una competencia pública en el mundo como lo dijo el organizador maratón de los dos años 2015 2016 ha sido todo por hoy miren no tomen si toman no conduzcan gracias Gracias. Gracias. Gracias.